Bueno, muy buen día. Muy buen día, muchas gracias, Pervindre. Muchísimas gracias por venir, como siempre, un sábado por la mañana. Desde el área de Acción Cultural del Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Politécnica, os agradecemos mucho vuestra presencia y muchas de vosotras y vosotros vuestro seguimiento también del proyecto. Hoy, como veis, vamos a hacer un diálogo con México también, donde está Ana Valdivia. Volvemos hoy al tema de la inteligencia artificial, que ya tratamos con Eric Sardín y que un poco ha articulado estos segundos encuentros de mundos por venir. Una tecnología que ha eclosionado este año, precisamente, y que tiene una multitud de aspectos problemáticas que queremos abordar desde diversos puntos de vista. Entonces, para el día de hoy tenemos a Jordi Piguet y a Ana Valdivia. Empezará Ana desde México a hablarnos. Hay que agradecerle a Ana que esté ahí. Son las tres y media de la mañana en México y está en un hotel para no molestar a nadie y poder estar con nosotras. Ana Valdivia es docente e investigadora en inteligencia artificial, gobierno y política en el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford. Investiga cómo la digitalización, y especialmente la inteligencia artificial, está transformando nuestras comunidades, territorios, fronteras y políticas. Basándose en su experiencia como matemática e informática, en su investigación, Ana pretende examinar el impacto ecopolítico de los sistemas algorítmicos, comprendiendo su ciclo de vida, desde la extracción de recursos naturales hasta los vertederos de residuos electrónicos. Vamos a empezar a Ana. Voy a presentar también a Jordi. Nosotros nos bajaremos allí. Hoy haremos una dinámica más móvil. Nos bajaremos para escucharla bien. Hemos estado probando el sonido. Es un poquito ajustado, pero bueno, esperemos que podamos escuchar bien a Ana cuando intervenga. Jordi Piguet es filósofo y escritor. Es especialista en los nuevos paradigmas de la ciencia y en las corrientes filosóficas de fondo que configuran el mundo contemporáneo. Doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. De 1998 al 2003 fue profesor y coordinador del área de filosofía del Master's in Holistic Science del Schumacher College en Dartington, Inglaterra. Ha impartido clases y ponencias en varias universidades de Europa y de las dos Américas. Entre sus libros destacan los últimos. Técnica y totalitarismo, de Fragmenta, de 2023. Pandemia y posverdad, Fragmenta, 2021. Ángeles o robots, Fragmenta, 2018. Inteligencia vital, Kairos, 2016. La nueva realidad, Kairos, 2013. Y la odisea del occidente, Kairos, 1994. Recientemente ha firmado junto a Julian Assange, Edward Snowden o Slavoj Shisek la declaración de Westminster, que es un manifiesto colectivo contra las diversas formas de censura actualmente existentes en el mundo. Jordi nos hablará de a dónde nos lleva la digitalización del mundo. Pues sin más, yo creo que damos paso a Ana, a Ana Valdivia. Nosotros nos bajaremos ahí. Después Jordi hablará desde su atril. Muchas gracias. Ana, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues primera de todos, saludos desde México, donde son casi las 4 de la mañana. Y agradecimientos a la Politécnica de Valencia por la invitación a esta charla a los niños por venir. Y sobre todo a Miguel Ángel y María José por organizar todo el tema logístico y organizativo de este evento. Y a las técnicas que están ahí detrás y que nos permiten tener esta conferencia desde tan lejos, ¿no? Pues me siento muy privilegiada también de poder estar hoy aquí, a pesar de todas las violencias y presentes que estamos en el mundo. Y a las técnicas que estamos en el mundo. Entonces, me gustaría empezar la charla de hoy con un texto de Eduardo Galeano que se titula Preguntas. Y empieza así. Nunca habían visto una ciudad. Viajaron a Madrid desde su aldea reñota. Daría y Felipe, indios tofolavales, se dejaron llevar, sin preguntar nada, siempre acompañados por madrileños cordiales que con ellos comían y paseaban. Al cabo de algunos días, ya estaban vizcos sobre el vértigo de los automóviles y la marea humana, tanto autío y gentío, que se les había torcido el pespuesto de tanto mirar los altos edificios. Entonces, a la hora del regreso, Daría y Felipe quisieron saber, ¿y cómo hacen ustedes para vivir unos encima de otros? ¿Y dónde siembran el maíz y los frícolos? Pues esta es la pregunta que nos vamos a analizar hoy en la charla de hoy, que es, ¿y dónde se siembra la inteligencia artificial? ¿Qué recursos, infraestructura, territorios necesita para desarrollar esta tecnología? Entonces, para empezar, me gustaría primero definir qué es la inteligencia artificial. Me gustaría invitar al público y a todos los que estén escuchando la charla ahí hoy a realizar el siguiente ejercicio. Y es con vuestros teléfonos móviles, en vuestro buscador, que más os guste, buscar la palabra inteligencia artificial. Y si podéis, como decir, no sé si yo puedo escuchar, ¿qué imágenes os aparecen? Y si podéis, como encontrar algún patrón en estas imágenes que os aparecen cuando el buscador os aparece esta búsqueda de inteligencia artificial en este concepto. Creo que me voy a poder escuchar, porque creo que está como creado. Pero bueno, si se realiza este ejercicio, se va a poder observar que existe un patrón muy claro en los buscadores cuando buscamos el concepto de inteligencia artificial, que es un robot humanoide, de color blanco, como podría ser, bajo un fondo azul que da, con nota, unas ideas de futurismo, de inteligencia. Entonces, las personas que analizamos esta inteligencia, programamos esta inteligencia y nos relacionamos con ella desde una perspectiva crítica, tenemos que realizar un esfuerzo a la hora de desmodificar esta tecnología, porque el concepto y lo que consiste, esta tecnología va mucho más allá y es una idea totalmente errónea a la que nos muestran estas imágenes. Entonces, en los últimos años se ha construido una narrativa futurista y disruptiva sobre la inteligencia artificial que se refleja hoy día, cuando la buscamos en nuestros buscadores. Esto ha hecho que se especule sobre cuál es su poder en la sociedad, así como sus capacidades para transformarla. Pues en esta charla de hoy veremos que el ecofeminismo nos ayuda a desmitificar esta tecnología. Es una herramienta que nos ayuda a desmitificar esta tecnología, porque nos muestra cuál es la infraestructura, nos muestra que más allá de ese robot humanoide de color blanco, hay una infraestructura hecha de minerales, hecha de agua, hecha de naves industriales que contienen muchos ordenadores para procesar toda esa información y realizar y ejecutar esos algoritmos. Antes de definirla también, esta tecnología me gustaría realizar una genealogía de cómo empezó todo esto, ¿no? Y para empezar, tenemos que remontarnos a 1950 con el nacimiento de la inteligencia artificial a partir del trabajo de Alan Turing. Alan Turing fue un informático y matemático británico que, por cierto, acabó suicidándose por su condición sexual, ya que el gobierno británico, a pesar de toda la ayuda que realizó, porque gracias a Alan Turing se descodificó, se ayudó a descodificar automáticamente códigos del ejército en África durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico lo acusó por su condición sexual de homosexual y está acabado conociendo su exilio. Pues a Alan Turing hoy en día tenemos el concepto de la inteligencia artificial porque en su conocido, en una de sus obras más conocidas que se titula Fun Machine Things, o sea, pueden las máquinas pensar, Alan Turing se preguntaba cómo podríamos teorizar y conceptualizar cuando una máquina está pensando. Y para eso, Alan Turing propuso el test de Turing en que consistía en tres personas, la persona A, B y C, en el que C realiza, la persona C realiza preguntas A y B y mediante la respuesta C tiene que discernir si A es una mujer o B o un hombre o B a una mujer o un hombre. Entonces, Alan Turing dijo, cambiemos este juego y en vez de que A sea un hombre o una mujer, pongamos una máquina. Entonces, si C, realizando este test, realizando estas preguntas, no es capaz de discernir con las respuestas si A es un hombre o una mujer o un ordenador, entonces podremos decir que la máquina A piensa, porque el humano no es capaz de discernir si está interactuando con una máquina. o con un humano. Después de Alan Turing, en 1956, estos viejos académicos que veis en la pantalla decidieron reunirse en lo que se llama un asamble de school, pues así como una quedada de verano de académicas, en la que se propusieron analizar si se podría llegar a diseñar y ejecutar una máquina en el cine. Pues bien, uno de estos académicos que vemos aquí en la pantalla, que es Clau Shannon, escribía lo siguiente en 1950. Las máquinas de este tipo general, es decir, los ordenadores digitales de uso general, suponen una ampliación con respecto al uso ordinario de los ordenadores numéricos en varios aspectos. En primer lugar, las entidades tratadas no son principalmente números, sino posiciones de ajedrez, circuitos, expresiones matemáticas, palabras, etc. En segundo lugar, el procedimiento adecuado implica principios generales, algo de la naturaleza del juicio y considerable ensayo y error, en lugar de un proceso de cálculo estricto e inalterable. Por último, las soluciones de estos problemas no son simplemente correctas o incorrectas, sino que tienen una gama continua de calidad que va de la mejor a la peor. Es decir, podríamos estar satisfechos con una máquina que diseñara buenos filtros, aunque no siempre fueran los mejores posibles. Es así como, por ejemplo, Shannon en 1950 empezó a discernir cuál sería la diferencia entre una inteligencia artificial y una calculadora, por ejemplo. Y gracias al trabajo de todos estos académicos, IBM, por ejemplo, en 1996, desarrolló su máquina Deep Blue que batió a Kasparov, considerado el mejor jugador de ajedrez en aquel momento. Entonces, fue así como empezó a crearse el mito de la inteligencia artificial, con estas máquinas que eran muy inteligentes y eran capaces de hasta batir al mejor jugador humano del ajedrez en aquel momento. Pues bien, toda esta tecnología ha evolucionado a día de hoy hasta el punto en que la Unión Europea tiene que definir qué es esta tecnología en lo que va a ser el primer marco regulatorio que legisle el uso de la inteligencia artificial. Entonces, en esta propuesta que aún no está aprobada, que parece que se va a aprobar el año que viene, pero está aún en negociaciones, podemos encontrar la siguiente definición de esta tecnología. Y dice así. Sistema de inteligencia artificial, o sistema de IA, es un software desarrollado con una o varias de las técnicas de enfoques enumerados en el anexo 1, que lo podéis ver también aquí en la pantalla. Y que puede, para un conjunto determinado de objetivos decididos por el ser humano, generar resultados tales como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos con los que interactúan. Entonces, esta es la definición que se propone por la Unión Europea de esta tecnología, que nació en 1950, pero que vemos como hoy ha evolucionado tanto, que se lanzan como noticias conspiranoicas de que la inteligencia artificial alucina, la inteligencia artificial nos va a quitar muchos trabajos, y, bueno, que se pierde como una amenaza, ¿no?, sobre la sociedad. Entonces, en la charla, el objetivo de hoy es, bueno, ¿y por qué se necesita definir esta tecnología y hasta regularla, ¿no?, ¿por qué hemos llegado a este proceso? Entonces, podríamos decir que todo empezó en 2016, cuando ProPublica, que es un medio independiente de Estados Unidos, planteó su investigación Machine Bias. En esta investigación, estos juridistas independientes analizaron un algoritmo que se utilizaba en las dependencias policiales de los Estados Unidos para evaluar el riesgo de reincidencia de los presos. Es decir, si tú eres una persona y una patrulla policial te tomaba presa, el juez para evaluar si te dejaba en libertad o no, primero lo que hacía era ejecutar un algoritmo con tus características. Entonces, en función de la puntuación que diera este algoritmo, la puntuación iba de cero, y significaba que tenías, o de uno, que significaba que tenías muy bajo riesgo de reincidir hasta diez, que indicaba que tenías un alto riesgo de reincidir por tus características, el juez o la jueza podía tomar la decisión de ponerse libertad también. Entonces, estos periodistas analizaron los resultados de este algoritmo y se dieron cuenta que el algoritmo discriminaba hacia la población afroamericana y latina. Y lo podemos ver en esta slide. Por ejemplo, podemos ver que la primera figura representa la distribución de puntuación de la población afroamericana. Entonces, vemos que la distribución tiene la misma tendencia. Es decir, que existen personas afroamericanas que han sido detenidas. El número tiene una distribución muy equitativa en función de su puntuación. Es decir, podemos encontrar el mismo número de sujetos con una puntuación baja de la influencia que con una puntuación alta. En cambio, si analizamos esta distribución en la población blanca de Estados Unidos, vemos que la distribución cambia totalmente. Y existe dentro de esta población blanca una mayor probabilidad de encontrar personas con una baja puntuación y una menor probabilidad de encontrar sujetos con una puntuación más alta. Y lo vemos como, por ejemplo, encontramos que la figura nos dice que con una puntuación de 10, que es que existe un alto riesgo de reincidencia, encontramos menos de 100 sujetos. Y en comparación con la población afroamericana, encontramos que existen más de 200 sujetos con esta misma puntuación. Entonces, esta diferencia en la distribución de puntuación hizo que existiera, o sea, que el algoritmo estuviera asesgado hacia la población latinoamericana. Y lo vemos en la siguiente tabla que muestra la distribución del puntuaje de error. O sea, los algoritmos se equivocan. Y en este caso, el algoritmo se podía equivocar de dos maneras diferentes. El primer tipo de error es que el algoritmo se etiquete como de alto riesgo, es decir, que diga que tienes una alta probabilidad de reincidir, pero que realmente tú no reofendas. Entonces, en este tipo de error vemos que cuando en la población blanca este error solo era del 23,5%, en la población latinoamericana, este error ascendía al 44,9%. En cambio, en el tipo de error de tipo 2, que es que el algoritmo se equivoca porque dice que tú no vas a reincidir cuando realmente tú sí reincides. En el caso de la población blanca, este tipo de error ascendía a un 47,7% del porcentaje, y en cambio, el bidonía a un 28% en el porcentaje. Entonces, vemos que hay una diferencia abismal en el porcentaje de este tipo de error, y esto es cuando decimos que los algoritmos están cederados y existe un riesgo a la hora de implementarlos. Pues este tipo de errores y sesgos en los algoritmos que creen un impacto negativo, podríamos decir, en la población a la que impacta, lo vemos ahí también en el Estado español. Conjuntamente con un equipo que es liderado de jueces y expertos en derecho legal, especialmente en expertos en tecnología y derecho legal, hemos estado analizando un algoritmo que hoy en día se utilizan en las dependencias de la chancha y las dependencias judiciales del País Vasco, en el contexto de violencia de género. Es decir, cuando una mujer reporta violencia de género en las dependencias de la chancha, la chancha tiene un cuestionario de 20 preguntas. Y estas preguntas lo hacen es alimentar a un tipo de algoritmo que lo que hace es analizar el riesgo de violencia de género. Entonces, según lo que se conteste en estas preguntas, el algoritmo clasifica el caso en riesgo bajo, riesgo medio de violencia de género o riesgo alto. Entonces, cuando la chancha recoge toda esta información, realiza un informe y este informe es dado un tercer paso al juez o jueza en dependencia judicial, que es la que decide qué tipo de medidas se ponen en función de toda la investigación que se ha realizado judicial, pero también basado en lo que el algoritmo, en el riesgo que el algoritmo ha analizado y ha evaluado. Entonces, lo que vimos evaluando este algoritmo, que como repito, se está utilizando hoy en día en el País Vasco, es que existía otra vez una diferencia abismal en el rendimiento de este algoritmo en función del riesgo. Y lo que estuvimos viendo es que, por ejemplo, cuando el riesgo es alto, es decir, tenemos un paso severo de violencia de género, el algoritmo falla más que una moneda, que si lanzáramos una moneda al aire. Es decir, que si tuviéramos este caso y decidieramos evaluar el riesgo del caso en lanzando una moneda, la moneda se equivocaría menos que este algoritmo. Pues vemos que, como muestra la tabla aquí, en los casos de violencia de género grave, el algoritmo se equivoca en 140 casos y acierta en 129. O sea, estamos viendo cómo el error, los casos de error son más altos, 140, que en los casos de acierto, en 129. Esto es un, y vuelvo a reiterar, es un algoritmo que se está utilizando hoy en día y que aún no se ha evaluado desde una perspectiva más técnica y también desde una perspectiva también más social, cómo está impactando en este paso en una población que podríamos considerar vulnerable, ¿no? Porque son personas que están sufriendo, son mujeres que están sufriendo. Entonces, pues, otro de los objetivos que me gustaría hablar hoy es el, y es el, con el cual estoy aquí hoy en día en específico, es analizar el impacto de esta tecnología, pero más allá del código, ¿no? Lo hemos visto en el caso de ProPublica y en el caso de la herramienta de la chancha, cómo un algoritmo puede impactar en la población mediante su código cuando se implementa, pero también hay un impacto medioambiental más allá del código y es un impacto que tiene un impacto en el medioambiente, pero que también en los territorios y en las comunidades locales. Y el objetivo de mi investigación es, pues, por ejemplo, proponer leyes que regule, que tengan una mejor idea de cuál es el impacto medioambiental, porque hoy en día, por ejemplo, en la regulación que se va a proponer por parte de la Unión Europea, solo dice que, bueno, se tiene que implementar la inteligencia artificial desde, y lo dicen así literalmente, environmentally friendly, es decir, que tiene que ser amigable con el medioambiente, la implementación de la inteligencia artificial, pero en esta regulación de la Unión Europea no especifica qué significa ser environmentally friendly, no especifica cuánta agua se debe de gastar, qué tipo de minerales, cómo se deben de extraer esos minerales, de qué territorio, ¿no? Entonces, vemos que existe ese vacío legal dentro de, cuando analizamos el impacto medioambiental de esta tecnología. Y el ecofeminismo, para mí, me ayuda a traer esa perspectiva más crítica, que nos ayuda a evaluar cuáles son sus riesgos, porque así, a la hora de identificar cuáles son sus riesgos y peligros medioambientales, podremos mejorar la regulación, ¿no?, que tenemos hoy en día. Y también me gustaría como decir que, por ejemplo, la UNESCO propuso en 2021 el primer escándalo global de ética de la inteligencia artificial y hipotextualmente. Todos los actores implicados en el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial deben reducir el impacto medioambiental de los sistemas de inteligencia artificial, incluida, entre otras, su huella de carbón. Es decir, hasta la UNESCO hace dos años y empezó como a darse cuenta de que esta tecnología tiene un impacto, tiene un impacto en el agua, tiene un impacto en la olla de carbono, pero, como digo, no existe hoy en día en el mundo una regulación que especifique cómo tiene que ser ese impacto, ¿no?, y cómo se puede medir. Entonces, me gustaría aquí traer una definición de ecofeminismo por la antropóloga, ingeniera y profesora y activista Yavi Berbero, en la que ella define el ecofeminismo como un movimiento social y una corriente de pensamiento basada en la potencialidad del ecologismo y del femenino. Es un diálogo que genera una crítica social y una propuesta de cambio. Y si nos preguntamos qué es lo que sostiene la vida, tenemos que reconocer que somos seres radicalmente dependientes de un planeta Tierra que tiene límites físicos y somos dependientes, además de esos bienes fondos de la Tierra que no son fabricados ni controlados a voluntad por los seres humanos. Esto quiere decir que no hay economía, ni tecnología, ni política, ni sociedad sin naturaleza. Y esto es lo que quería hoy también explicar, ¿no? O sea, no tenemos inteligencia artificial sin un territorio que nos da unos recursos naturales para crear toda esa tecnología. Otra de las, para mí, referentes que me inspiran a traer esa perspectiva ecofeminista y crítica a la inteligencia artificial es Paula Riporte, que es una académica del Tecnológico de Monterrey, de aquí de la Ciudad de México, que en una de sus investigaciones explica cómo las epistemologías centradas en los datos deben entenderse como una expresión de la colonialidad del poder manifestada como la imposición violenta de formas de ser, pensar y sentir que conducen a la expulsión de los seres humanos del orden social, niega la existencia de mundos y epistemologías alternativos y amenaza la vida a la Tierra. Y por último, Yasmaya Elena Aguilar-Gil, que es una activista mija de aquí también de México, explica que además, ante la emergencia climática, este futuro hipertecnologizado imaginamos, dudo mucho que vaya a ser porque la inteligencia artificial necesita un montón de agua y otros recursos que van a escasear. Que pensemos que ahora todos vamos a tener chat GPT resolviendo nuestra vida y nos vamos a estar peleando por el agua con lo que necesita una planta de Google o Amazon. No sé, déjame dudarlo. Esto lo explicaba Jack Mayer, ¿no? Para mí fue como una de las primeras personas que empezó a preguntarse si podíamos tener ese futuro tan tecnologizado y tan inteligente, tan artificialmente inteligente, a pesar de que vemos cómo existen comunidades, y aquí en México lo vemos muy claro, que no tienen ni acceso al agua potable, ¿no? Entonces, para teorizar, para teorizar esta mirada ecofeminista de la inteligencia artificial, yo he propuesto como, estoy proponiendo un marco teórico, que es lo que se basa en mi investigación acá en México, en la que he titulado como un ciclo de la inteligencia artificial. Consiste de tres fases. La primera fase es la extracción de recursos naturales. Para construir y desarrollar inteligencia artificial, se necesitan, o por ejemplo, ChatGPT, se necesitan unos chips que son específicos, que se llaman GPUs, por sus siglas en inglés, Graphic Processing Unit, y estos, a su vez, estos, 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 este GPU, tiene una, tiene una base de minerales, ¿no? Por ejemplo, uno de los minerales que son básicos para estos chips de la inteligencia artificial, es el Tantal, el Tantal, el Tantal, el Tantal, el Tantal, se utiliza para los condensadores de las GPUs, que es un componente, estos, estos condensadores, es un componente esencial de estos chips, para conservar la energía dentro de estos chips, ¿no? Y este mineral está relacionado con el Tantal, que podría ser que os suene más, porque el Tantal está considerado, también se le conoce por el mineral conflictivo, porque se extrae de zonas del continente, por ejemplo, africano, que tiene bastantes riesgos de conflictos armados, ¿no? Otro de los minerales que también son básicos para la inteligencia artificial es el cobre. Y, por ejemplo, o sea, el cobre es un mineral esencial para realizar el cableado, por ejemplo, de los centros de datos, de nuestros ordenadores. El cable es el, como el transporte esencial, ¿no? Es el mineral del transporte esencial de la tecnología. Se encuentra en cables, en microchips, en disipadores de calor, que también son esenciales para nuestra infraestructura, como los ordenadores. Entonces, es el conector por excelencia de la tecnología. Y se prevé que para 2030, el 67% de la demanda de cobre se destinará a la construcción de centros de datos en hiperescala que ejecutan algoritmos basados en inteligencia artificial. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice la Asociación Internacional de Cobres, lo dijo en 2019. Y, por último, el sílice. El sílice se extrae del silicio, que es el semiconductor por excelencia de los chips, y permite el paso de la electricidad de un lugar a otro del microchip. Entonces, estos tres minerales no son todos, necesitan muchos más minerales, pero aquí es como traer tres ejemplos para demostrar que la inteligencia artificial tiene una infraestructura que se basa en la extracción de recursos de territorios, ¿no? Y eso está creando también un impacto medioambiental más allá del código, ¿no? Está creando un impacto en las comunidades cercanas a esas mineras, porque, por ejemplo, para extraer cobre se necesita muchísima agua. Entonces, vemos, por ejemplo, en este artículo que se publicó en Nature Sustainability en 2023, este año, estos autores, por ejemplo, demostraron que el 50% de los territorios de donde se está extrayendo minerales que son esenciales para la tecnología, el 50% de estos territorios son territorios indígenas. Y, por ejemplo, lo vemos en este gráfico, en la que podemos ver, según los territorios de extracción, cuán por ciento era de población indígena. Y, por ejemplo, vemos que el litio tiene más del, casi el 80% de su territorio no se extrae de litio, es territorio indígena. Y el litio es también otro de los minerales por excelencia, que también ha desarrollado con muchas críticas en los últimos años, debido a que este mineral es utilizado para almacenar energía en baterías, ¿no? No sé si, o sea, la segunda fase de este ciclo de la inteligencia artificial, de este marco teórico, está en los centros de datos y los cables submarinos. Aquí es donde se opera la inteligencia artificial. No sé si algunas de ustedes en el público habéis tenido como acceso a un centro de datos, pero este es un centro de datos, no, un centro de datos en el Reino Unido que tuve la posibilidad de visitar, y esto es el ruido. O sea, el ruido que vemos, que os escuchamos en este audio, son los ventiladores de estos centros de datos que lo que hacen es como refrigerar las salas para que estos ordenadores puedan funcionar correctamente. Estos centros de datos, nos hemos que imaginar que son meganaves industriales con muchísimos ordenadores como los que vemos aquí, que ahí se llaman como racks, y lo que hacen es procesar y almacenar nuestra información. Entonces, uno de los temas de mi charla de hoy es que estos centros de datos utilizan muchísima energía y utilizan muchísima agua para refrigerar. Hay dos maneras de refrigerar un centro de datos. Una es con aire acondicionado, como los que tenemos en casa, pero esto consume muchísimo. Y otra manera más barata que utilizan los centros de datos es con agua. Entonces, la implantación de un centro de datos en un territorio también crea un impacto porque utiliza mucha electricidad y utiliza mucha agua. Y este es el kernel de mi investigación aquí en México, porque ahora me encuentro en Querétaro. Querétaro es una zona al norte de la Ciudad de México en la que ya hay 10 centros de datos implementados y el gobierno está abriendo la puerta a 18 proyectos más. Entonces, estamos analizando cuál es su impacto porque Querétaro es una zona que está sufriendo muchos estragos debido a la escasez de agua. México, como España, está sufriendo una escasez muy severa en diferentes regiones. Y no solo eso, sino que además tiene un problema de agua potable porque existen comunidades en las que no tienen acceso ni al agua potable. Y esto es lo que estoy haciendo la investigación aquí en México porque estoy viendo cómo centros de datos con una infraestructura muy innovadora y gastando muchísima agua y electricidad se están implementando al lado de comunidades donde viven familias y viven niños que no tienen ni acceso al agua potable. Entonces, estoy como analizando cómo la inteligencia artificial efectivamente está teniendo un impacto más allá del código. Y por último, la última fase de este marco teórico son los baterías electrónicos. Cuando la inteligencia artificial sin infraestructura ya no es útil, se desecha. Y por ejemplo, se estima que Australia, Reino Unido y Estados Unidos juntos crea 10 veces más basura electrónica que, por ejemplo, todos los estados no tienen del continente africano. Y entonces, uno de los estragos que crea está en muchos desechos electrónicos y es que muchas veces se envía desde el norte global al sur global. Y existen dos países en el continente africano que son Kenia y Ghana que son los que están recibiendo mayor cantidad de desechos electrónicos, lo cual también causa un impacto medioambiental debido a la toxicidad de estos componentes electrónicos. Pero no obstante, también tenemos que tener en cuenta que existe como un impacto positivo porque, por ejemplo, en estos desechos vertederos electrónicos, por ejemplo, el país de Ghana crea como una economía. Dentro hay muchísimas comunidades cercanas a estos vertederos que viven y sobreviven gracias a la revenda de estos desechos electrónicos. Pues no obstante, a pesar de ese impacto medioambiental, en los últimos años estamos viendo como está creciendo una resistencia por parte de estas comunidades que están afectadas por esta infraestructura. Y lo vemos, por ejemplo, en el territorio español, lo vemos con la plataforma Sabemos la Montaña, que es una plataforma situada en Extremadura, en la ciudad de Cáceres, que se está resistiendo desde hace más de cinco años a la abertura de una mina de litio cercana a la ciudad de Cáceres por parte de una minera australiana. También vemos otro tipo de resistencia que sería relacionada con los centros de datos, que es la organización Tunubes de Camirío, que se está resistiendo a la instalación de un megacentro de datos por parte de Meta en Talavera de la Reina, que también es una zona donde también está sufriendo muchas casas de agua. Entonces, va a resistir como esa instalación de ese centro de datos en Talavera. Y luego aquí en Querétaro está Bajo Tierra, Noso del Agua, que es una plataforma creada por académicas de aquí de la ciudad de Querétaro, que también analiza toda la extracción de agua que los polígonos industriales de aquí de Querétaro están realizando. Y uno de sus lemas es que no es sequía, sino que es saqueo. O sea, que Querétaro no sufre una sequía, sino que sufre un saqueo por todos esos polígonos industriales que están extrayendo el agua de pozos. Y dentro de esa actividad industrial encontramos los centros de datos. Y, bueno, por último, también decir que esta mirada ecofeminista al ciclo vital de la inteligencia artificial también me hace ver que este mundo es un mundo muy masculinizado. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando... No sé si habéis tenido alguna oportunidad de ir a una de las ferias de centros de datos o de inteligencia artificial. Es un mundo muy masculinizado que no tiene una mirada del cuidado de la tierra como podrían tener pues ecofeministas como Jai Herrero, ¿no? Pero no obstante, pues a pesar de ser un mundo muy masculinizado, existe una resistencia, por ejemplo, que es muy de género, ¿no? Y lo vemos en esta investigación de Sebastián Aguilar, en la que estuve investigando cómo las mujeres en sus comunidades indígenas de aquí de México estaban resistiendo la extracción de minas en una zona de aquí del país de México. Entonces, ¿qué hemos aprendido ya para como acabar? ¿Cuáles son las conclusiones de esta mirada ecofeminista de la inteligencia artificial? La primera conclusión que me gustaría resaltar es que necesitamos una mirada crítica a la industria tecnológica. Tenemos que empezar a visibilizar esta industria que tan invisibilizada ha estado haciéndoles como más accountable, ¿no? Como se diría en inglés. Tenemos que hacer que rindan cuentas. Tenemos que saber cuánta agua está gastando en el centro de datos, cuál es su huella de parvón, cuánta energía, ¿no? Y no solo en el centro de datos, sino en todo el ciclo vital, desde la mina, desde la extracción de Tantaleo, hasta los desechos vertederos. La segunda es que es una industria, como acababa diciendo, muy más polinizada, y que no es una nube. Eso que nos dicen que todo se va a la nube no es una nube, es una nave. Es una nave industrial que consume chisema agua, tiene un impacto en el territorio. Y, por último, pues, que una perspectiva ecofeminista al ciclo de la inteligencia artificial puede ayudarnos a crearnos una tecnología que sea más amable con el medioambiente debido al contexto de emergencia climática en la que estamos hoy en día inversos. Pues, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado de la charla. Y, ya, muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias, Ana. Ha sido una gran charla. Hemos aprendido muchísimo y, realmente, muy emocionante el planteamiento y la perspectiva crítica ecofeminista muy necesaria. He dicho Jordi Pigem y se llama Jordi Pigem. Jordi Pigem. Pigem, sí. Jordi Pigem cogerá ahora el testigo de Ana y nos va a hablar sobre la digitalización del mundo desde ahí, desde aquí, desde donde quieras. Desde, bueno, desde aquí podría, pero desde aquí nos vemos mejor, creo. Cuidado. Bueno, pues, así arranco. Muchas gracias, Ana, por el esfuerzo de estar ahí despierta. Y a Miquel Ángel, María José Salomé, por hacer esto posible. Una de las cosas que me ha impactado, de las muchas, de la charla de Ana, es el ruido que hacen estos megacentros de datos. Sé cosas de los megacentros de datos, sin los cuales no existiría Internet. Y Internet tiene esta apariencia de cosa tan etérea, intangible, que no produce residuos. Es una cosa, ¿no? No gastas papel, pero los residuos son mucho mayores, por ejemplo, de un libro electrónico que de un libro en papel, ¿no? Pero yo no había reparado en este ruido tremendo que hacen estas naves industriales repletas, a metros y metros de altura, de ordenadores, procesando datos, sin las cuales, como digo, no existiría Internet. Y eso me ha recordado una de mis maneras de mostrar que la verdadera inteligencia no está en las máquinas, sino en lo vivo, en la vida. Cuando nosotros estamos aquí sentados, cada persona adulta tenemos unos 80 billones de células, billones con B. También hay células de bacterias, etcétera, pero células con ADN humano hay unos 70, 80 billones en cada persona adulta. Cada una de ellas está haciendo procesos tecnológicamente más sofisticados que los de cualquier fábrica humana. Una célula puede estar, en un momento dado, moviendo millones de moléculas para sintetizar hasta 10.000 proteínas distintas. Y con una precisión absoluta, porque si se equivoca y la molécula va a otro sitio, sale otra proteína y entonces la sinfonía de la salud humana se desmonta. Un artículo de la revista Science decía hace unos años que si tú crees que los controladores aéreos son muy inteligentes porque hacen que el avión que viene de Lisboa aterrice por aquí y el que viene de Berlín aterrice por allá, pues imagínate la célula que hace que la molécula que viene por aquí vaya aquí y la otra vaya para allá. Si se equivoca, se acabó la sinfonía de la salud. Pues bien, todo eso la célula lo hace en un espacio microscópico con la energía del propio metabolismo y en silencio, a diferencia de nuestros centros de datos. Ahí está un buen ejemplo sobre lo que es la verdadera inteligencia. Por cierto, que si te preguntas qué le dice a la célula, cómo tiene que actuar, pues la verdad es que es un misterio. Pero si tú crees que la célula está siendo guiada por el cerebro, pregúntate de qué está hecho el cerebro. De células, de nada más que células. Neuronas y otros tipos de células. Pero no hay más que células. Entonces, hace ahora exactamente 40 años, en Estocolmo, Barbara McClintock recibió el premio Nobel de Medicina o Fisiología. Barbara McClintock, una gran investigadora de la cual hay una biografía que se titula a feeling for the organism, sentir el organismo, sentir, no calcular. Pues bien, McClintock es famosa por el hecho de que a través del microscopio electrónico entraba en la célula, pero una vez ahí ella intuía que está haciendo la célula. Entonces, ella dice en su conferencia de agradecimiento del premio Nobel en el año 83, hace ahora 40 años, que es evidente que la célula tiene un mecanismo de sensación de lo que está ocurriendo. Sensing mechanism. Y dice que es evidente que la célula sabe utilizar ese mecanismo de sensación in a thoughtful manner. In a thoughtful manner quiere decir con criterio. Thought es pensamiento, ¿no? Entonces, este premio Nobel de Medicina hace 40 años está diciendo que es muy importante investigar la inteligencia de la célula. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Hemos investigado la inteligencia de la célula? No. Nos hemos puesto a investigar estas máquinas que son tan poderosas y que permiten que hagamos tantas cosas. En un artículo publicado este año en Nature Machine Intelligence, se explica una cosa que ha sorprendido a la inmensa mayoría, si no a todos, de los investigadores en la llamada inteligencia artificial. Y con lo de la llamada inteligencia artificial ya os avanzo que para mí la inteligencia es la inteligencia de la vida y de las personas. No de las máquinas. Pero luego voy a ello. Pues en este artículo y en otros comentarios que siguieron, el autor clave es un Fabio Urbina. Se explica que se dio instrucciones a un sistema de inteligencia artificial para buscar antídotos a diferentes sustancias tóxicas. Entonces, se entrenó a la inteligencia artificial con definir qué es una sustancia tóxica y una serie de principios de química. Y vamos a ver qué pueden inventar para paliar la toxicidad de muchas de las cosas que tenemos hoy en el mundo. Porque desde la revolución industrial hemos inventado 300.000 nuevas sustancias químicas. 300.000, dicen los químicos, que no estaban antes en la biosfera y que están fuera del metabolismo de la biosfera. El CO2 siempre ha estado en el metabolismo de la biosfera, pero en cambio estas 300.000 nuevas sustancias no estaban y muchas de ellas son tóxicas. Pues bien, se entrena a este sistema a producir, digamos, remedios contra sustancias tóxicas. Y entonces, para probar, le preguntan al revés. Vale, genera sustancias tóxicas. Entonces, lo que les dejó con la boca abierta es que en seis horas esta inteligencia artificial produjo 40.000 venenos o armas químicas que incluyen las más tóxicas que la mente humana ha sabido diseñar. Por ejemplo, un agente nervioso que se llama VX. Si lo buscáis en Wikipedia, VX es un agente nervioso que es una cosa que evidentemente solo tiene los estados más poderosos. Pero resulta que una inteligencia artificial en seis horas te da la fórmula de cómo hacer estas cosas. Y evidentemente lo pone a disposición de todo el mundo. Entonces, lo que ellos nos esperaban es que esta inteligencia artificial, sí, la puedes orientar hacia cosas positivas, benéficas. Pero a la que le das la oportunidad de orientarla hacia cosas malignas, vamos a decir, pues es no menos eficiente. Lo es más. Y en cualquier caso, como me dijo una vez un investigador en estas cosas, si la inteligencia artificial estuviera guiada por una comunidad de monjes franciscanos que lo único que quieren es el bienestar universal de las personas, pues bueno, igual sí que es una buena idea. Pero sabemos que no es exactamente ese el caso. Hay muchas personas trabajando en inteligencia artificial, incluyendo diseñadores de aplicaciones que son adictivas, etc., pero que lo han empezado a hacer con buena voluntad, porque era una cosa interesante, había una oportunidad de negocio. Pero el sistema en el cual estamos, que yo llamo tecnocapitalista, porque es un capitalismo impulsado por los desarrollos de la inteligencia artificial, precisamente, es un capitalismo que no tiene nada que ver, bueno, tiene muy poco que ver con lo que criticaba Marx. Es un capitalismo que, con un clic o con un pulsar una tecla, mueve mil millones de dólares de Tanzania a Nueva York, en un segundo. Eso antes no se podía hacer. Y tenemos hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, la concentración de poder económico mayor de la historia, sobre todo en lo que se llaman los grandes fondos de inversión, los más conocidos son BlackRock y Vanguard, que entre ambos, y estos son datos de las revistas económicas más convencionales, entre estas dos entidades de gestión de inversiones, que mueven el dinero que está en los bancos y que está en todas partes, entre BlackRock y Vanguard, mueven un volumen de dinero superior al Producto Interior Bruto, combinado de Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Rusia y España, juntas. Y según Bloomberg, analista económico prestigioso, según este medio, pronto pueden controlar más del 90% de la economía mundial. Son, por ejemplo, los principales inversores de Coca-Cola y Pepsi a la vez. Tú tienes las cartas en ambos lados. Están en las grandes tecnológicas, están en Pfizer, están en todos los grandes medios de comunicación, etc. O sea, esto no había ocurrido hasta ahora en la historia. Que el principal agente económico detrás de todas las grandes empresas, de lo que sea, farmacéuticas, comunicación, tecnológicas, lo que quieras, sean las mismas manos. Y entonces BlackRock, sobre todo, ha llegado a este lugar de preeminencia en la economía mundial gracias a que tiene el algoritmo más complejo que se haya inventado. Que es un algoritmo que decide mecánicamente dónde hay que invertir. O sea, tú le pones todos los datos de posibles inversiones. Le pones también las leyes de los diversos países. Porque entonces, según qué quieras hacer, pues este país tiene leyes ambientales más laxas, que te dejan contaminar más. Y este otro tiene leyes sociales más laxas, que te dejan fastidiar más a los trabajadores. Y entonces el algoritmo calcula, ¿vale? Pues dónde voy a sacar más dinero. Tengo estos 500 millones. Y en un minuto, no, en una fracción de... En un instante te calcula, bueno, estos 500 millones, pues vamos a ponerlos aquí. O allá. En cualquier lugar del mundo, naturalmente, teniendo en cuenta esto. Uno de los problemas es que si tú eres un inversor multimillonario, pues bueno, seguramente has llegado ahí porque no te preocupas demasiado ni de las personas ni de la naturaleza. Pero habrá algún rinconcito de tu corazón que te dirá, pues no voy a destruir esa selva del Yucatán, porque yo una vez estuve ahí de vacaciones y es tan linda y conocí a esos niños, etc. Alguna cosa habrá que te va a parar los pies. Pero en cambio, si es un sistema algorítmico, ¿a qué le importa? Porque una de las cosas que define la inteligencia artificial es que ahí no hay empatía, no hay sentimientos, etc. Por cierto, en los psicópatas, y hay personas que nos dicen que el 4% de la población mundial son psicópatas, tampoco hay empatía. Es decir, si te hacen daño, no tienen por qué necesariamente sentir placer por hacerte daño, pero no sienten nada. Entonces, si yo voy a extraer un dinero de esta persona y ella se fastidia y le arruinas, le destrozas la vida, pues bueno, yo me es igual, yo aquí gano dinero. Así es como calcula el algoritmo, así es como calcula los psicópatas. Y lamento decir, si no lo habéis visto ya, que la inmensa mayoría de las personas que ocupan cargos de poder en el mundo de hoy, económico o político, están cerca de ese perfil. Porque si no tienes ese perfil de que tú, mira, que se aguanten, pues no vas a llegar tan alto. Vas a llegar igual a un escalón medio. Eso no quita que haya personas maravillosas en todas partes, pero los que están cortando el bacalao generalmente son personas sin escrúpulos, porque es lo que el sistema selecciona y es así. Entonces, decía que la llamada inteligencia artificial. En el artículo de Alan Turing que Ana ha comentado, de 1950, la primera frase, el título de la primera sección es The Imitation Game, el juego de la imitación. De hecho, hay una película en Netflix sobre la vida de Turing que se titula así, The Imitation Game. ¿Por qué imitation? Porque él lo que dice es que la clave, él dice que no vamos a poder saber si la máquina piensa o no piensa. La cuestión es que haga ver qué piensa, que imite qué piensa. Entonces, si tú no sabes distinguir si es la máquina o es la persona, pues vamos a decir qué piensa. Pero no es que realmente haya ahí inteligencia. Turing, por cierto, también dice que tampoco puedes estar 100% seguro de si la persona con la que estás hablando piensa. Que eso, bueno, hay psicólogos que dirían que esto es sospechoso, ¿no? Porque, bueno, ¿y si es un robot disfrazado? Descartes, Descartes, también dice a principios del siglo XVII que él no está seguro, que no puede estar seguro de si las personas que ve con sombreros y capas en la calle a través de su ventana no está seguro de si son personas o autómatas, que es como en ese momento se llamaban los robots. Entonces, bueno, la mayoría de nosotros cuando miramos por la ventana o vamos por la calle no tenemos esa sospecha. Es una sospecha peculiar. Si hay, y vosotros pensáis, mira, este individuo que está aquí con una camisa blanca y tal, pues igual es un autómata. Bueno, no sé qué significaría eso, ¿no? Entonces, las buenas relaciones humanas se basan en que nos miramos a los ojos y reconocemos algo humano en la otra persona. Hombre o mujer, blanco o negro, chino, australiano, lo que sea. En ese contacto humano. Pues bien, la inteligencia artificial, por más que se le llame inteligencia, no tiene capacidad de inteligir, es decir, de entender, de comprender. El significado de inteligencia, si buscáis diccionarios, sobre todo etimológicos, remite a entender. Entonces, la inteligencia artificial por sí misma no tiene ninguna experiencia, no tiene ninguna conciencia, no entiende. Si tú pones en el traductor de Google un poema del Auxiasmar, que el gran poeta medieval valenciano, que te lo traduzca al inglés, bueno, seguramente va a hacer un disparate impresionante, ¿no? Pero suponiendo que haya un verso que lo traduce bien, no ha entendido nada. O sea, lo que el sistema sabe es que si Auxiasmar dice pluja, va a poner rain, lluvia. Muy bien, porque esto significa aquello. Y tiene toda una serie de reglas gramaticales súper sofisticadas para ver cómo vamos a ponerlo para que la gramática funcione, etc. Pero no está entendiendo el poema. Si tú haces que el poema lo traduzca a un traductor humano, lo primero que tiene que hacer es entender el poema. Y luego ya se espabilará en cómo esta palabra se traduce al inglés de hoy o cómo se traduce a la lengua que sea. Pero digamos que la inteligencia artificial no entiende y, por tanto, no es inteligencia. Y cuando alguna vez he hablado con expertos en inteligencia artificial me dicen no, no, nosotros ya sabemos que no es inteligencia. Eso me lo han dicho más de una vez. Pero luego se ha popularizado esa idea de que sí que es inteligencia. Del mismo modo, una calculadora te puede hacer una raíz cuadrada instantáneamente, pero no entiende el teorema de Pitágoras. Ya le puedes explicar el teorema de Pitágoras a la calculadora que no lo va a entender. Entonces, sí que sabe que hay un procedimiento de cálculo, y eso es lo que hay en la inteligencia artificial, un cálculo vertiginoso que te dice en un instante que para ir de aquí a Puerto Llano pues cojas esta carretera y tardarás tantas horas y tantos minutos. Muy bien. Si tú lo haces con un mapa, tardarás mucho más. Aunque alguna vez las cosas así no funcionan. Ayer mismo María José me traía desde la estación de Joaquín Sorolla hasta acá y el GPS le dijo una cosa que no tenía ningún sentido. Y al final, ¿sabéis qué hizo? Aparcó y fue a preguntar a los taxistas que estaban ahí. Porque al final son las personas las que nos salvan. Bueno, ahora que digo salvan, el año pasado, en 2022, se hizo una encuesta a expertos de inteligencia artificial, una revista que se llama AI Impact, Impacto de la Inteligencia Artificial. Y una de las preguntas era, ¿cree usted que la inteligencia artificial puede llevar a la extinción de la humanidad o a un escenario catastrófico igualmente comparable que nos deje hechos polvo para siempre? Hechos polvo no de siempre, pero tengo la formulación original en inglés que viene a ser esto. Bueno, extinción de toda la humanidad. Hasta ahora habíamos inventado una cosa que podría llevar a la extinción de toda la humanidad, que son las armas nucleares, que es un invento. Creo que no hay nadie que considere que es un buen invento. Creo que es evidente que la humanidad estaría mejor sin este invento. Hay inventos que sería mejor no inventarlos, incluidos algunos de estos venenos que en seis horas produjo este sistema de inteligencia artificial. Y, por cierto, nos he dicho que lo que los investigadores hicieron es guardar esos datos y que no los vea nadie. Que no los vea nadie. Y mientras piensan, ¿qué vamos a hacer con ellos? Vale. Pues a esta pregunta que os decía, ¿cree usted que la inteligencia artificial puede llevar a la extinción de toda la humanidad? De 738 expertos que contestaron, la respuesta media, o mejor dicho, la mitad de ellos dijo que hay un 10% o más de posibilidades de que lleve efectivamente a la destrucción de toda la humanidad. Un 10% o más de posibilidades. Imaginaos que vais a coger un avión y la mitad de los ingenieros aeronáuticos os dicen que hay al menos un 10% de posibilidades de que ese avión explote en vuelo. Yo supongo que no vais a coger ese avión. Si os dicen que hay un 0,01% de posibilidades, bueno, sí, porque todas las cosas hay riesgo. Pero si dicen que hay un 10% de posibilidades, que básicamente significa, si tú coges 10 veces ese avión, pues en una de ellas va a explotar. Bueno, pues yo creo que vas a ir en tren o en barco o a pie o a caballo, como sea, pero no vas a coger ese avión. Entonces, ¿qué estamos haciendo para colectivamente poner en marcha una serie de procesos que cambian básicamente las reglas de juego de la existencia humana? Que eso es lo que a mí me preocupa. Digamos que Ana, pues tiene esta perspectiva crítica ecofeminista, la mía es más, digamos, existencial. ¿Qué pasa con el hecho de ser humanos? ¿Con el hecho de ser personas en el mundo cuando tenemos estos aparatos? Entonces, como digo, la mitad de estos expertos consideraron que hay un 10% o más. Yo no sé si alguno dijo un 99%, pero bueno, con un 10% ya me parece suficientemente preocupante. Y este dato también ha parecido preocupante a dos investigadores que habían estado en el núcleo del sistema tecnológico y que han salido de él para fundar un Center for Humane Technology, Centro para la Tecnología Humana, que son Tristan Harris, al que se llamaba el filósofo de Google y que algunos habréis visto en un documental The Social Dilemma, El Dilema de las Redes, en la versión castellana, es un joven con barba pelirroja. Tristan Harris. Y el otro es Aza Raskin, que hizo un gran invento, que es el infinite scrolling. O sea, lo que permite que cuando tú estás consultando una cosa, en vez de ir pasando página, que llega un momento que te cansas de pasar página o decir next page, pues no, es infinito, que es lo que tienes en Facebook y en todas estas aplicaciones. Eso dispara la capacidad adictiva de esas cosas porque tú, psicológicamente, cuando acabas la página, quizá inconscientemente te planteas, bueno, ¿sigo o no sigo? No hay que ser inconscientemente. Pero si es infinito, tú vas pasando, 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 pasando y no se acaba nunca el hilo de noticias que además están orientadas específicamente a ti y que son distintas de las que recibe otra persona. Con eso se han manipulado muchísimas elecciones en todo el mundo, como se reconoció en el escándalo de Cambridge Analytica, en el que reconocieron que sí, que estaban dando informaciones distintas a diferentes personas para que este vote para acá y aquel vote para allá. Porque nos interesa así. Lo cual es manipular. Porque si yo aquí digo una cosa y allá digo otra, me estoy manipulando. A ti te cuento una cosa y a ti te cuento otra. Que es la contraria. ¡Guau! Entonces, Tristan Harris y Aza Raskin en marzo de este año dieron una charla que está en YouTube. Cuando yo la vi no había versión castellana. En inglés se llama The AI Dilemma, el dilema de la inteligencia, de la IA. Y ahí dicen que en 2023, y esto es después de esa encuesta en la que dicen que hay un 10% de posibilidades de acabar con la especie humana, en 2023 hemos entrado en el segundo encuentro entre la humanidad y la IA. El primer encuentro, dicen ellos, fueron las redes sociales. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Entonces dicen, recordaréis que nos decían, mira, con esto pues harás más amigos, conocerás a gente que piensa como tú, las pequeñas empresas podrán contactar a más clientes, ¿vale? Muy interesante. ¿Qué ha pasado? Su resumen es el siguiente. We lost en ese encuentro. Perdimos. ¿Por qué perdimos? Pues bueno, pequeñas empresas pueden contactar a más clientes, sí, efectivamente, pero Amazon te va a dejar fuera de juego. Es decir, una pequeña librería puede tener un servicio de venta de libros por correo. Y hay muchas librerías que los tienen online, ¿no? Pero no van a poder competir con los precios de Amazon. Por tanto, a la larga, si la idea es comprar los libros online, pues la mayoría de la gente va a ir hacia Amazon. En las primeras semanas desde la declaración de la pandemia, Jeff Bezos, fundador de Amazon, ganó la fortuna mayor que ningún ser humano haya ganado jamás en la historia. No recuerdo la cifra, pero es astronómica. Y es muy sencillo. Se cierran las tiendas y todo se vende a través de estas plataformas abiertas las 24 horas del día, 7 días a la semana. Bueno, entonces, sí que es verdad que eso permite a las pequeñas empresas llegar a sus clientes, pero mucho más multiplica el poder de las grandes. Y eso es una de las cosas que también está provocando la inteligencia artificial. Quien tiene los ordenadores y servidores más potentes, y fijaos las connotaciones de la palabra ordenar y servir, se lo llamamos así, los ordenadores y los servidores más potentes ganan la partida. Entonces, eso es lo que ha permitido esa concentración de poder económico que decía de los grandes fondos de inversión, etcétera. Pero en esta charla que os digo, el dilema de la IA, Harris y Raskin dan una serie de resultados de que ha ocurrido con el encuentro con las redes sociales. Por ejemplo, declive de la atención. La atención, tenemos muchos datos de psicólogos, etcétera, que nos dicen que la capacidad de estar concentrado en algo está bajando. Yo había en la universidad estado en clases de tres horas y, bueno, algunas eran mejores que otras, pero hoy en día sería imposible una clase de tres horas. Hay un famoso debate entre Abraham Lincoln y un rival político en el siglo XIX en el que, primero, el rival habla, no recuerdo, Stephens o algo así, tres horas, tres horas seguidas. Luego, Lincoln responde durante tres horas. Entonces, el rival responde a Lincoln durante una hora y el Lincoln responde una hora más. Total, ocho horas seguidas, sin micrófonos, sin PowerPoints y sin historias. En los periódicos de la época nadie dice, bueno, a las tres horas todo el mundo se fue porque estaban aburridos. No, no, era súper interesante. Además, eran súper buenos oradores. Pero hoy en día, imaginaos una persona hablando ocho horas. Yo si aquí me pongo a hablar ocho horas, bueno, yo no soy Fidel Castro ni quiero serlo, la gente se iría, ¿no? No sería posible. Las películas en blanco y negro que recordaréis, a veces tenían escenas de diez minutos que tienes dos grandes actores y tú vas siguiendo la película, guau. En cambio, ahora si te dan una escena de diez minutos con el mismo plano, te vas a otra plataforma, a otra película, a lo que sea, no aguantas. Es decir, la capacidad que tenemos de estar concentrados en un libro, en una música, en una conversación, contemplando un paisaje, se puede medir cómo ha ido bajando. Bueno, esto es un tema, disminución de la atención. Sobredosis de información, la falta de información es un problema, pero la sobredosis de información, cuando te llegan informaciones fragmentadas de mil sitios distintos, también te puede confundir. Polarización de opiniones, porque hay el fenómeno de que tú solo escuchas, como tienes tanta información, solo seleccionas a los que piensan como tú. Tú antes ibas a la plaza pública y entonces veías, vale, pues esta persona, sí, estamos de acuerdo en esto, pero ahí, mira, piensa distinto que yo y la otra tal. Pero si tú te blindas a solo escuchar a los que piensan exactamente como tú, al cabo de un tiempo vas a pensar, no, no, es que solo hay estas ideas que valgan, no hay ninguna otra idea que sea posible. Entonces, bueno, está documentado cómo el uso de redes sociales lleva a esta polarización. O el hecho de que hayan bots, robots, que les interesa orientar el debate hacia un sitio u otro, por ejemplo, en las páginas de opinión de los lectores en los periódicos online. Eso está ahí. Manipulación de elecciones también he comentado. Censura, Michelangelo hablaba de este tema de la declaración de Westminster que firmamos la semana pasada o hace 10 días. La censura online es mucho más poderosa e inmediata que la censura tradicional en que había un censor que se lo tenía que leer, tal, tal, tal. Ahora, inmediatamente, pues, te pueden... Hay personas a las que me han hecho una entrevista, ha pasado más de una vez, e inmediatamente YouTube ha retirado esa entrevista de la circulación y ha amenazado que si la tercera vez les cancelaba la plataforma. Pero lo que me dijo, por ejemplo, un amigo que vi hace poco, dice, pero sí que no dijiste nada, no dijiste nada grave, no dijiste nada peligroso, no dijiste nada, no dijiste ideas que pueden ser disidentes, quizá. Que, por cierto, uno de los papeles tradicionales de la universidad era un espacio en los que las personas tenían libertad de cátedra para, desde el amor a la verdad y el amor a la humanidad, decir lo que tú piensas independientemente de lo que piense el poder, político, económico o el que sea. Ese era el rol tradicional de la universidad, entre otros. Pero sí que había ese elemento de que este señor puede decir lo que quiera, mientras lo haga con un mínimo de respeto, etc. Pero hoy en día tenemos el caso de que se imponen opiniones únicas y, bueno, en el caso de la pandemia, por ejemplo, hubo premios Nobel de medicina censurados porque tenían una opinión distinta de la de la OMS, cuando es muy obvio que ante toda enfermedad pues puede haber más de una opinión. De hecho, cuando una persona tiene una enfermedad grave es muy habitual pedir una segunda opinión a otro médico o una tercera opinión porque, bueno, este señor lo ve así y el otro lo ve así y vamos a ver quién es el que acierta. A veces es el quinto, sexto, séptimo médico el que dice, no, no, es que aquí lo que ocurre es esto. Y aparte que la salud de cada persona es distinta porque cada persona, por suerte, es única e irrepetible a diferencia de los robots y de los sistemas algorítmicos. Pues bien, en esta conferencia que os digo del Center for Humane Technology, centro para una tecnología humana, tecnología sí, pero humana, lo que dicen es que perdimos la partida en este primer encuentro con la IA y dan toda una serie de resultados negativos. Pero dicen, ahora estamos en el segundo encuentro o encontronazo entre la IA y la humanidad con estos nuevos sistemas como el chat GPT, GPT, que permiten cosas, pues bueno, que hasta ahora parecían imposibles. Entonces, lo que ellos dicen es que si hasta ahora podíamos tener deepfakes, deepfakes son vídeos falsos, si tú tienes suficientes imágenes de una persona con su voz y sus movimientos, pues puedes hacerle decir lo que quieras. Es decir, cualquier día, el día antes de unas elecciones aparece tu político favorito, si es que queda alguno, si es que alguien todavía tiene políticos favoritos, yo ya no, es así, diciendo exactamente lo contrario de lo que piensa, el día antes de ir a votar. Eso ha sido sencillo. Entonces, ahora ya no se trata de deepfake, fake profundo, sino ellos dicen fake everything, que todo se puede falsificar. Por ejemplo, han habido varios casos ya de llamadas telefónicas en que una persona supuestamente está llamando a sus padres que ha tenido un problema y que necesita pues su número de la seguridad social o su número de cuenta bancaria. Mira, he perdido el número de mi cuenta bancaria y mi contraseña. Por favor, tal. Los padres no duden un segundo que es ella, porque resulta que con tres segundos de tu voz con tres segundos de tu voz con las nuevas tecnologías de estos large language models que se han puesto en circulación masiva hoy en día es posible con tres segundos de tu voz hacerte decir lo que quieras. Y tres segundos de tu voz es simplemente que suena tu teléfono y tú respondes hola, ah, no, no soy yo, se ha equivocado. Con ese no soy yo, se ha equivocado, que tenga un buen día, eso ya son más de tres segundos de tu voz y con eso se te puede hacer decir lo que quieras. Este nivel de estafa no era posible, entonces una de las cosas que dicen es que esto dispara exponencialmente la posibilidad de estafar y dicen muchas otras cosas que esto dispara, por ejemplo, no, no está aquí, vale, colapso de la confianza, porque hasta ahora pues lo que tú veías en un periódico o por la televisión o por la radio pues era de fiar. Si ya no te puedes fiar pues puede ser fake. Entonces, ¿en qué puedes confiar? Puedes confiar en las personas a las que miras cara a cara, eso sí, pero no en lo que te llega así de lejos. Desinformación exponencial. Bueno, claro, se puede multiplicar indefinidamente. Delitos que crecen exponencialmente. Pornografía infantil exponencial. Recordaréis el caso en Badajoz hace como un mes de unas niñas de las que había fotos vestidas que la inteligencia artificial las desnudó y las madres fueron a poner una denuncia. Bueno, y las desnudó de una manera que era perfectamente realista. Niñas, menores, intimidad fake, armas automáticas guiadas por inteligencia artificial. Y ya existen. Armas biológicas guiadas por inteligencia artificial y armas químicas guiadas por inteligencia artificial. desestabilización de las naciones de Estado, etcétera. Y desbordamiento de todos nuestros sistemas de regulación porque no están preparados para afrontar una cosa así. Entonces, hay iniciativas para regular estas cosas y este hombre, Tristan Harris, está implicado. Ha habido una reunión de alto nivel recientemente en Estados Unidos y algo van a poder paliar. pero el problema de fondo para mí es cómo hemos dejado que todo esto se dispare y cómo estamos como fascinados. Quizá en esta sala no todos, pero colectivamente hay esta fascinación por estas cosas. Y otra cosa a nivel existencial que me parece muy importante es cómo estamos abdicando de nuestra condición de personas inteligentes porque hay algo que es más inteligente que nosotros o eso creemos. aquí me parece muy importante explicar que la mente humana no es simplemente el cálculo. Es decir, calculando nos ganan estas máquinas, no hay duda. Jugando ajedrez también, como ha dicho bien Ana Valdivia. Nos ganan porque tienen una capacidad de cálculo que es millones millones de veces más rápida que la nuestra. Sin embargo, en ajedrez no todo es cálculo. Por ejemplo, Kasparov, que es la persona que es campeón del mundo de ese momento que ha citado Ana. Él mismo explica y todos los campeones del mundo que yo sepa lo dicen que hay muchas veces que hacen jugadas sin calcularlas porque les parece que ha de ir por ahí porque intuyen. Y yo había jugado un poco ajedrez y he visto ejemplos que ellos intuyen que vamos, vamos a hacer esta cosa que parece muy arriesgada y no lo calculan porque o no da tiempo o porque simplemente no, es que tú sientes que ha de ir por ahí y con eso ganas la partida. Hay un elemento de intuición como en todo lo humano. Entonces, hay una parte de lo que nos constituye como personas que tiene que ver con algo que nunca podrán hacer las máquinas. La intuición, la sensibilidad ética, o sea, a una máquina le puedes poner un algoritmo que te diga la posibilidad de reinicidir, etcétera, pero no lo haces desde la sensibilidad ética, lo haces desde el cálculo. No tienes la sensibilidad de decir, bueno, esto, sensibilidad estética, compasión, empatía, etcétera, todo eso una máquina nunca va a poder llegar. Y en este sentido, os decía, me parece que es importante distinguir entre dos aspectos esenciales de la mente humana que hoy en día en la facultad de psicología en ninguna parte se están contemplando, pero que grandes autores de la historia del pensamiento los habían identificado. Y ahora resulta que tenemos una grandísima evidencia a partir de la neurociencia de que efectivamente hay estos dos elementos básicos en la mente humana. Yo los llamo porque me parece que así me parece que es como más sencillo la mente algorítmica que es la que te permite calcular cosas. Por ejemplo, tú vas a salir de tu casa porque quieres estar a las 12 aquí y tu mente dice, pues bueno, cojo este autobús, camino por aquí y en esa calle tal, tal, haces un cálculo. Eso es una parte de tu mente, la mente algorítmica. Y hay otra parte que es como más sutil o más profunda que yo de momento la estoy llamando atención holística que tiene en cuenta el contexto y es como más profunda que es la que te dice si yo quiero venir aquí o quiero hacer otra cosa esta mañana. La que te permite decidir las cosas. Entonces, hay una parte de tu mente que es muy buena buscando la precisión y calculando. Pues vas a comprar y si tres de este producto y dos de aquel. Muy bien. Pero hay otra que es la que te dice para qué estás tú aquí, ¿a qué quieres dedicar tu vida? Entonces, hace como 50 años se popularizó la idea de que los hemisferios cerebrales, sabéis que el hemisferio, que el cerebro básicamente tiene la forma de una nuez con dos partes casi iguales. hay muchas capas de diversas cosas en el cerebro pero los dos hemisferios derecho e izquierdo son fundamentales. Se popularizó la idea de que el hemisferio derecho o lo que en la inmensa mayoría de las personas es el hemisferio derecho, no es así para todo el mundo, en algunos casos están cambiados. El hemisferio derecho servía para la creatividad, para la pintura, muy bien, y el hemisferio izquierdo para las matemáticas. Y esa idea se popularizó y se escribieron muchos libros sobre eso hace 50 años y luego se vio que no, que esto no es así, que en toda actividad humana intervienen ambos hemisferios. Pero desde los últimos 20 años se ha ido acumulando una cantidad de evidencia que es prodigiosa y ahora mismo hay un libro publicado en 2021, The Matter with Things. Es posible que aparezca una traducción castellana pronto, yo estoy, bueno, no estoy directamente implicado pero estoy al corriente. Es un libro de 1500 páginas escrito por un psiquiatra y filósofo británico, escocés, que es con 5000 referencias, más de 3000 referencias recientes de neurociencia, que explica que estos dos hemisferios tienen maneras distintas de enfocar la realidad, estilos distintos de contemplar el mundo. Y efectivamente, uno se dedica al cálculo, no tiene en cuenta el contexto, no tiene en cuenta las relaciones, no tiene en cuenta la empatía, no tiene en cuenta los sentimientos, eso es el hemisferio izquierdo, y en cambio el hemisferio derecho es el que tiene la visión de conjunto. Es el que ve las relaciones entre las cosas, es el que ve el propósito de las cosas. Por ejemplo, si estás leyendo un poema, tu hemisferio izquierdo puede identificar el número de sílabas, puede identificar las rimas, y hacer todos estos análisis que los gramáticos pueden hacer de un poema. O sea, la gramática, que es una cosa muy interesante, a mí nunca me fascinó la gramática, pero entiendo que hay gente que le interese. En cambio, el hemisferio derecho es el que entiende el significado de ese poema. O sea, el saber si es complemento directo o complemento indirecto no garantiza que tú estás entendiendo lo que te están diciendo. Puede hacerlo muy preciso, pero tú lo que quieres es entender ese texto, lo primero. Entonces, hay muchos casos en los que se puede desactivar uno de los dos hemisferios. Esto antes se hacía con unas operaciones para algunos casos psiquiátricos extremos, por suerte ya no se hace más, pero hay maneras con electrodos de desactivar uno de los dos hemisferios. Entonces, por ejemplo, se han hecho experimentos de muchos tipos, pero uno que es típico es que a una persona se le desactiva el hemisferio derecho, o sea, al que tiene en cuenta las relaciones, el contexto, etcétera. Y queda solo el que calcula. Y entonces se le pone un silogismo. Un silogismo son dos frases de las cuales, lógicamente, se deduce una tercera, ¿verdad? Y las dos frases son las auroras boreales ocurren en África. ¿Vale? Dos, Uganda está en África. Conclusión, en Uganda hay auroras boreales. Entonces, la persona que tiene desactivado el hemisferio derecho que solo calcula, pues vea, vale, auroras boreales en África, ok, Uganda en África, vale, auroras boreales en Uganda, ok. A esta persona se le pregunta cuando tiene todavía el hemisferio derecho desactivado. Pero usted sabe dónde ocurren las auroras boreales. dice, sí, allá en el Ártico. ¿Y África está en el Ártico? No, pero aquí pone, aquí pone, o sea, es seguir lo que dice la norma, ¿no? La cosa lógica sin tener en cuenta el contexto. Evidentemente, esa persona, cuando se le permite que actúe desde el otro hemisferio, pues ve que no, que eso no, es absolutamente falso. Es decir, que el hemisferio izquierdo es muy crédulo porque al no tener en cuenta el contexto, pues, por ejemplo, una de las cosas que estaba haciendo Ana en su charla es darnos el contexto de la inteligencia artificial. Pues hay un saqueo del agua, no sequía si no saqueo, está muy bien eso, hay un impacto con los minerales, etcétera, pero normalmente cuando tú te conectas a Internet no tienes en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, ver el contexto es esencial para toda acción colectiva y para orientarnos en el mundo porque si no las cosas fuera de contexto te pueden hacer creer lo que quieras. Entonces, para mí hay un problema también en el hecho de que estamos quitando valor a todas las cosas genuinamente humanas y solo nos concentramos en el cálculo. Para mí fue muy sintomático cuando se planteó en la educación secundaria eliminar filosofía y al mismo tiempo introducir robótica porque si al mismo tiempo que se elimina la filosofía o hubieras puesto poesía barroca pues dices bueno, pues igual la poesía barroca es más interesante que la filosofía yo creo que no. Bueno, creo que no. La poesía barroca está muy bien pero la filosofía si tiene algún valor sobre todo es entrenarte a pensar por ti mismo y luego puedes leer a grandes pensadores lo que sea pero entrenarte a pensar. Entonces, que se elimine, que se plantee eliminar una disciplina cuyo propósito es enseñarte a pensar para ofrecerte al mismo tiempo robótica que puede estar muy bien para algunas cosas concretas pues no dejaba de ser sintomático y si os fijáis pues todo lo que es música, teatro, danza, etcétera son extraescolares. O sea, si usted quiere tocar la flauta pues bueno, vayas a tocar la flauta por la tarde fuera de la escuela pero la escuela es matemáticas, tecnología, física, química, etcétera. Eso es lo que hemos y todas esas disciplinas son maravillosas pero cada vez damos menos peso a la educación artística, a la educación estética y a la educación ética y damos más peso a lo que es semejante a la inteligencia artificial. Entonces, en el fondo yo llamo a esta parte de la mente que es la menos útil, la menos útil no, es muy útil y le interesa mucho lo utilitario pero en este análisis que os digo, este libro de 1500 páginas The Matter with Things lo que ocurre con las cosas sería un título aproximado The Matter with Things de Ian McGilchrist McGilchrist M-C-G-I-L y Christ como Cristo en inglés Christ pero McGilchrist estoy en contacto con este hombre que es un privilegio. Pues bien, lo que él dice es que si tenemos estos dos hemisferios el hemisferio de derecho el que ve las relaciones el que ve el contexto siempre ha de tener la última palabra. entonces en la experiencia normal de las personas es que el mundo nos llega a través del hemisferio de derecho que es el que tiene noción de que hay algo alrededor de ti el hemisferio izquierdo luego calcula cosas concretas y luego es el hemisferio de derecho el que al final decide o sea, es el que tiene que tener la última palabra pero lo que estamos haciendo es ignorar toda esa parte de nuestra mente la parte intuitiva emotiva la parte más estrictamente humana y centrarnos en lo que es eficiencia cálculo etcétera entonces veo que aquí hay una apuesta muy peculiar y que ahora mismo nos está llevando a un mundo cada vez más complicado los que estamos aquí que tenemos más de 40 o 50 años recordaremos que se suponía que el siglo XXI si nos hubiéramos planteado cuando éramos pequeños cómo será el mundo en 2023 seguramente hubiéramos imaginado un mundo de paz prosperidad concordia y mil cosas bueno eso imaginaba yo y eso imaginaba la mayoría de nosotros creo en ese momento bueno tú abres los periódicos y precisamente no es eso lo que ves sino todo lo contrario y esto no es que sea culpa de la inteligencia artificial pero sí que hay algo que está haciendo que los valores propiamente humanos queden desplazados por los valores de la eficiencia tecnológica de la eficiencia del poder y son esos valores los que están guiando que la inteligencia artificial se vaya imponiendo por todas partes eso no quita que sea útil para muchas cosas pero siempre que tú tengas la última palabra por cierto yo no he podido hacer el ejercicio que nos pedía Ana de buscar en el móvil la definición de inteligencia artificial porque yo nunca he tenido uno de estos aparatos yo tengo una serie de aparatos que me resultan muy útiles pero no quiere decir que tenga que comprármelos todos por más que se pongan de moda igual que a mí me gustan una serie de músicas y por más que una música se ponga de moda no tengo por qué seguirla por eso que esa música a mí no me interesa pues bien cuando aparecieron estos artilugios me preocupaba ya el impacto ambiental en ese momento pero me preocupaba también y me ha preocupado cada vez más el impacto psicológico y el impacto de surveillance de vigilancia o sea tú ahora antes de que te vayas a dormir envías un mensajito y ese mensajito queda registrado eso no ha habido tirano en la historia de la humanidad que ha tenido esa capacidad de saber exactamente lo que haces y ahora y acabo con esto porque no he mirado el reloj y no sé cuánto tiempo llevo hablando una de las muchas derivadas de la inteligencia artificial es implantar aparte de sistemas biométricos de identificación que he tenido ciertas experiencias curiosas con ellos en las últimas 24 horas aparte de estos sistemas de identificar a las personas identidad digital sustituir la identidad de las personas con carnet de identidad y pasaporte por identidad digital hay la idea de digitalizar toda la economía y eliminar billetes y monedas y eso ya se han hecho proyectos piloto en Nigeria en India y en otros sitios que han conllevado protestas y caos y gente que se queda sin cobrar la jubilación por ejemplo porque de repente el sistema no te reconoce y esto ha ocurrido con muchas personas mayores que el sistema ya no reconoce sus datos biométricos por ejemplo porque han cambiado con el tiempo las huellas dactilares entonces si esto depende de una persona tú vas allá y le convences a la persona no mire que soy yo que tal cual pero a la máquina no hay quien la convenza entonces hay este proyecto de eliminar las monedas y los billetes y esto se resume sencillamente con una frase que está grabada en un vídeo de Agustín Carstens que es el presidente del Bank of International Settlements una entidad que está en Basilea que es como el banco central de los bancos centrales sobre todo los bancos centrales dependen de este BIS Bank of International Settlements y este hombre que es un mexicano precisamente en unas declaraciones que hace dice con toda la tranquilidad del mundo si una persona se gasta un billete de 100 dólares no sabemos en qué se lo ha gastado en cambio si lo paga digitalmente sabemos que se ha comprado estos libros y no aquellos que bebe tanta cerveza o que compra tanto no sé qué entonces desde la perspectiva del sistema que quiere controlarlo todo es un problema que usted se gaste su billete de 50 euros en lo que a usted le parezca nosotros necesitamos saber en qué se gasta su billete de 50 euros y para qué necesitan ustedes saber en qué me gasto yo mi dinero pues no, no este señor lo dice así de fácil que esto es un problema porque tenemos que vigilarlo todo entonces a donde está llevando todo esto esas a una sociedad cada vez me parece a mí distópica entonces y con esto sí que acabo cuando en 1932 Aldous Huxley publica o escribe Un mundo feliz y cuando en 1948 George Orwell escribe 1984 ambos ven en el centro de sus distopías inventos tecnológicos que en ese momento no existen en el caso de Huxley es una sociedad en que todo el mundo está controlado a base de estar permanentemente distraído y en ese momento pues no hay yo crecí con una televisión en blanco y negro con dos canales y enseguida te aburrías la cerrabas y te ponías a leer o a pensar ahora eso es imposible porque la oferta es infinita el volumen de distracciones que se ha creado encajaría bien con lo que quería Huxley en Un mundo feliz y Orwell nos describe una sociedad totalitaria de control continuo en la cual hay un elemento clave que son las telescreens son unas pantallas que al mismo tiempo que tú las ves y no las puedes apagar están en todas las casas al mismo tiempo te están grabando esas pantallas y Orwell dice explícitamente en la novela en 1984 que el invento clave que permitió esa sociedad totalitaria fue un paso más allá de la televisión fue un instrumento que al mismo tiempo permitía recibir imágenes y enviarlas recibir e enviar eso no estaba inventado en 1948 y ahora no solo está inventado sino que cabe en la mayoría de los bolsillos o está en la mayoría de los bolsillos un invento que permite al mismo tiempo recibir y mientras tú recibes tus datos están siendo extraídos pues bien es curioso para mí que ambos Huxley y Orwell ven ese elemento de desarrollo tecnológico que nos lleva a un mundo peor no a un mundo mejor en cambio Huxley escribe una y acabo así con una nota más positiva otra novela hacia final de su vida Island la isla en la cual la gente vive con una tecnología pues igual como la que teníamos cuando éramos niños hay vehículos etcétera pero todo así sencillo pero en la cual lo que importa no es el desarrollo de las máquinas sino el desarrollo de las personas y en la que por ejemplo y eso ya no es una distopía eso es una utopía esta última novela de Huxley la isla en la que por ejemplo hay unos pájaros es una especie real que existe en Asia a los que se les puede entrenar a que digan cosas como los loros pero más sofisticados grácula religiosa es el nombre científico de ese pájaro se les entrena para que vayan dando mensajes desde los árboles por ejemplo de atención 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 yo antes hablaba de la atención holística si ponemos atención en las cosas cuanto más atención ponemos mejor salen las cosas lo que sea un examen un trabajo una relación lo que quieras cuanto más atención pones siempre va a ir mejor y se van predicando mensajes nuestros atención o bien compasión mensajes de este tipo y es una sociedad como digo en la que el centro es el desarrollo de las personas y no de las máquinas entonces y con esto acabo con una frase que le gustó a Michelangelo en este momento estamos personalizando a los robots dándoles características personales humanas al mismo tiempo que estamos robotizando las personas ¿y esto qué es? ¿por qué estamos haciendo esto? gracias muchísimas gracias Jordi vamos a por favor poner a Ana y bueno para digerir un poco toda esta matriz distópica creo que lo que voy a proponer como tu amplísimo saber abarca también las cuestiones ecológicas desde hace mucho tiempo y las cuestiones interculturales vasto conocimiento también sobre comunidades indígenas y tal yo quería retomar un poco lo que ha presentado Ana digamos de los focos de resistencia reales que hay ahora por ejemplo aquí en España ella nos ha mostrado cuatro casos y donde viene esa bonita frase no es sequía es saqueo y te quería invitar a que aprovechando que Ana está haciendo un trabajo de campo allí de investigación que desde esta matriz iniciaras un pequeño y plantearas una cuestión con ella quieres que haga tu trabajo sí muy bien pues no Ana no sé si me ves y me escuchas sin mucho gusto hubiera preferido evidentemente que pudiera estar aquí y que nos hubiéramos conocido y todo el mundo supongo que hubiera estado muy contento pero las circunstancias son las que las que explicabas y entonces sí me ha gustado por ejemplo ver que estos focos de resistencia y por ejemplo me gustó mucho la frase esta de Yasnaya que decía bueno yo esto de que el agua y tal con la inteligencia artificial lo vamos a arreglar sí aquí hay algo muy peculiar entonces ligando con el tema de ecología y con el tema de transformación digital ahora mismo los dos proyectos estrella de la Unión Europea son por una parte la transformación digital de digitalizarlo todo cada vez más y por otra parte lo que se llama el plan verde europeo que en principio es una cosa muy bonita porque es bueno pues tener en cuenta todos los factores ambientales etcétera pero lo que ocurre con el plan verde europeo es que la ecología que ahí se pone en marcha o la sostenibilidad que es como se la llama ahora si retomamos eso que yo decía del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho yo empecé a trabajar en la revista Integral una revista de ecología en los años 80 y eso era una ecología digamos del hemisferio derecho de la atención holística estaba basada en el hecho de que sentíamos una conexión con la naturaleza o con los pueblos indígenas una conexión a nivel anímico hoy en día la sostenibilidad es una cosa de calcular emisiones de carbono y venderlas por otras etcétera entonces básicamente lo que se ha hecho es de toda la gama de problemas ecológicos que hay en el mundo y el último informe del Stockholm Resilient Center que es una una entidad de lo más prestigioso que hay en evaluar la salud del planeta y que identifican cuáles son los problemas más graves de la salud de la biosfera las emisiones de CO2 no son el primer problema que hay ahí el primer problema que hay ahí aparte de la desaparición de especies y la destrucción de ecosistemas es un parámetro nuevo que hasta ahora no habían sabido cuantificar que es lo que le llaman las nuevas entidades eso es el principal problema de la biosfera en los gráficos que han presentado ahora en septiembre y las nuevas entidades ¿qué es eso de las nuevas entidades? pues se refieren a esas 300.000 sustancias nuevas que hemos inventado en la revolución industrial que incluyen los microplásticos y sabéis que en los océanos hay unas estructuras gigantescas de residuos plásticos que están ahí flotando que se acaban descomponiendo que llegan a las nubes que caen con el agua de lluvia y que forman parte a menudo del agua que bebemos y de los alimentos que consumimos diariamente entonces nosotros hay restos de eso el organismo humano no tiene manera de gestionar eso entonces lo que a donde iba con la pregunta es a que yo percibo cada vez más en muchas iniciativas globales vestidas de sostenibilidad que lo que hay es negocio para grandes compañías tecnocapitalistas por ejemplo energías eólicas cuando yo estaba en la revista integral la idea era que tú podías ser autosuficiente en tu casita en el campo etcétera con tu placa solar ahora la idea es macro proyectos eólicos y macro proyectos solares que son propiedad de grandes empresas tecnológicas es como si de toda la gama de problemas ecológicos que hay en el mundo el sistema selecciona aquellos en los que hay negocio y de ahí salen también créditos de carbono etcétera tú tienes también esa percepción de que detrás de buena parte de lo que se nos vende como sostenible hay intereses económicos básicamente Ana ¿Has podido escuchar? Pues muchas gracias ¿Eh? ¿Has podido escuchar bien? Sí No, muchas gracias Yo creo que me parece también muy fascinante tu charla te conocía de haberte leído alguna vez o sea que es como para mí un honor estar hoy juntos en este panel y sí estoy totalmente de acuerdo contigo o sea me ha gustado mucho el punto del tema de la sostenibilidad ¿no? Estoy también de acuerdo en que las dos estrategias de la Unión Europea ahora se centran en la revolución tecnológica y en la revolución verde pero muchas veces pues no nos damos cuenta de que esas revoluciones necesitan de unos recursos naturales que por ejemplo Europa no tiene ¿no? O sea lo explicaba en la gráfica que expone que el 50% de la extracción de recursos de minerales viene de tierras indígenas y esas tierras indígenas no están en Europa están en Latinoamérica ¿no? Entonces sí o sea existe una fricción que yo lo llamo una fricción ecopolítica ¿no? entre lo que grandes corporaciones y grandes gobiernos como instituciones como la Unión Europea quieren y pequeñas comunidades sufren ¿no? Y esto lo estoy viendo como muy claramente en México y no hace falta irnos como a comunidades indígenas lo puedo ver como aquí en Querétaro que es como una ciudad como Valencia en la que tiene pues 10 centros de datos y al lado construido al lado de zonas con las que comunidades que no tienen acceso al agua ¿no? Y tampoco hace falta irnos a México también está pasando por ejemplo en Granada que yo estoy viviendo allá 5 años en mi tesis doctoral en Granada hay una zona que se llama la zona norte que está fuera de cualquier atención turística o periodística en la que tienen cortes de luz cada dos por tres ¿no? Entonces eso es una cosa que me interesa mucho analizar ahora ¿no? Estas como asimetrías asimetrías geográficas y como la tecnología está como la infraestructura tecnológica está aumentando esas asimetrías geográficas En relación con esto el dato que yo recuerdo es que ahora mismo la industria tecnológica o sea la inteligencia artificial está consumiendo como el 8% de la producción mundial de energía el 8% 8% es una parte importante del pastel la cuestión es que esto va creciendo exponencialmente y que según algunos análisis publicados en revistas de inteligencia artificial creo que hacia el año 2050 estaría consumiendo el 100% de la energía eléctrica que podemos producir con lo cual no quedaría energía ni para tu nevera ni para tu lavadora ni para nada porque todo se lo habría comido la inteligencia artificial entonces esto también o sea hay esas asimetrías geográficas pero también hay este elemento de que bueno pues que ni siquiera si tú estás en un lugar privilegiado estás en Manhattan etc pues igual tu ascensor deja de funcionar porque toda esa energía se la está engullendo la la inteligencia artificial entonces esto es otra cosa que no tiene ningún sentido sobre todo que se esté creciendo exponencialmente de este modo sí totalmente de hecho tenía una entrevista con el director de centros de datos de innovación de Microsoft aquí en México y me estuvo explicando o sea para poner el contexto Microsoft es la empresa que está dando facilitando la infraestructura de ChatGPT ¿no? ChatGPT está creado por ingenieros de OpenAI pero la infraestructura recae en Microsoft ¿no? entonces él me explicaba por ejemplo que Microsoft ahora está teniendo con muchos problemas para satisfacer la demanda que está teniendo ChatGPT porque está creciendo enormemente me contaba que están como saturados de la cantidad de demanda que tiene esta tecnología y están como abriendo nuevos centros de datos para que faciliten el funcionamiento de esta tecnología ¿no? y tenemos que pensar que ChatGPT la inteligencia recae en estos GPUs que explicaba en mi charla y estos chips gastan más energía que otros chips como los CPUs ¿no? Las CPUs son unos chips que vienen de los gamers o sea tenemos que decir que gracias a los gamers hoy en día tenemos inteligencia como ChatGPT porque lo que ayudan es como a procesar mejor las imágenes son capaces de procesar también más datos entonces gracias a esta infraestructura electrónica tenemos ChatGPT pero consume mucho más energía y por eso pues mucho más recursos ¿no? y esto que hablaba el Jorri de Manhattan esto está pasando no en Manhattan pero está pasando en Irlanda ¿no? Irlanda es conocido como un paraíso fiscal para las Big Tech de hecho ahí tenemos casi todas las Big Tech y tienen muchísimos centros de datos allí y ya hay comunidades allá en Irlanda que están sufriendo apagones debido a que los centros de datos pues saturan la la red eléctrica pues si os parece vamos a abrir un poco al público muchísimas gracias bueno habéis dialogado que era la idea no sustituirme pero creo que vamos a intentar abrir que alguien del público nos nos interpele desde algún lugar gracias gracias a a a a los dos ponentes enormemente sugerente en un problema de primerísimo orden no de nuestro tiempo sino de la humanidad yo creo que esto o se lleva bien o nos vamos diciéndolo amablemente al carajo ¿no? o por lo cual o alo entonces bueno felicitar Salomé y yo quería hacer aprovechar me han interesado muchas cosas que habéis dicho la visión territorial bueno yo soy profesor responsable de teoría de la arquitectura y por lo tanto los temas territoriales pero también de antropológicos ¿no? del pensar del sentir del crear me interesan mucho y habéis tocado los dos temas muy interesantes en esas dos direcciones quería preguntar Ana casi casi lo habéis contestado pero lo has apuntado tú Jordi parece que hay una contradicción en la Unión Europea entre estas dos prioridades ¿no? de la digitalización a ultranza porque si si la inteligencia artificial ya está trastornando los territorios del planeta pues ya llevamos muchos años metidos en la digitalización que utiliza materiales similares entonces no veis una contradicción poderosa aquí esto siempre me recuerda a las grandes contradicciones del sistema ¿no? vamos al libro de contradicciones culturales del capitalismo de Daniel Bell etcétera por si veis hay una contradicción en estos y luego y también para abrir un tema poderoso que yo creo que en arquitectura nos interesa y en bellas artes quizá aún más es decir lo que la inteligencia artificial puede hacer en el campo creativo artístico del pensar y lo que no puede hacer entonces en ese sentido yo quizá pueda haber rebote me parece magnífico el capítulo de de Byung Chul Han en el libro no cosas sobre inteligencia artificial que maneja admirablemente el pensar el pensar de Heidegger como el pensar Heidegger diferenciaba el pensar meditativo que es el propio del filósofo del poeta del artista del pensar racional que es lo propio del utilitarismo de la máquina y eso es eso es insondable ¿no? incluso Heidegger habla de esa importancia afectiva del pensar de la intuición de la sabiduría en definitiva esa visión directa que es supraracional ¿no? Bueno por si en esto claro ahí está la estética ahí está hasta el buen gusto ¿no? que eso han sido los humanistas quien han hablado a fondo de esto ¿cómo educarse en el buen gusto que es tan importante para la vida? Bueno y por si esto sugiere pero una pregunta directa porque te he visto Jordi y me la haga vamos me agrada perdón es una cierta actitud combativa ¿no? con el documento que habéis firmado ¿qué podemos hacer para revertir estos excesos y volver a esa utopía de Huxley un poco razonable humanizante de la máquina que aquí nos interesa mucho y que ya hemos estamos creando un grupo de tecnología humanidades para ese equilibrio pero estratégicamente tú que te veo también una vertiente activista saludable ¿qué crees que se puede hacer? creo que algo es inercia también muchas gracias por la pregunta intento recoger varios de los puntos Heidegger es un filósofo que tiene muchos problemas pero en este aspecto dice cosas muy acertadas por ejemplo él dice la ciencia no piensa calcula es decir la ciencia ese pensar afectivo meditativo no puede hacerlo la tecnología todavía menos la ciencia es maravillosa a la hora de analizar clasificar calcular y eso está muy bien y lo necesitamos para mil cosas pero luego hay que pensar en sentido más profundo a que se refiere Heidegger que tendría que ver con lo que yo estaba llamando esa atención holística ese tener en cuenta las relaciones el contexto las cualidades etcétera yo la veo mucho y claro veo que es también lo que cada vez está haciendo más el marketing o la propaganda estamos en una sociedad en la que impera sobre todo la buena apariencia de las cosas entonces tú quieres hacer un proyecto pero pones esta fachada y esto se hace cada vez más entonces yo lo que acabo viendo a mi pesar es que se colonizan una serie de conceptos que eran maravillosos ecología libertad igualdad etcétera y se transforman en algo que vende en algo que vende porque en el capitalismo actual la mercancía clave es la información y eso lo que ha hecho es que ya no importa tanto si la información es verdadera o falsa sino si vende o no vende y entonces bueno esto es un desastre esto es la raíz de la posverdad y eso nos desorienta completamente entonces sí que veo yo que en el fondo la dinámica va hacia otra parte pero se nos está diciendo no no mira se nos sigue prometiendo un horizonte de eficiencia tecnológica y y sostenibilidad pues verde etcétera pero en realidad no vamos ahí porque otro dato que me viene a la mente es que esta revolución verde solo el consumo necesario para energías renovables y baterías solo para eso no para otras cosas ya agota todas las reservas que tenemos en los próximos años bueno de aquí a 2050 como muy tarde agota todas las reservas que tenemos de una serie de metales esenciales como el cobalto el litio y otros que se llaman tierras raras que eran unos minerales que cuando estudiábamos la tabla periódica en el instituto no servían para nada básicamente no servían para nada y y ahora pues son esenciales para para tener un smartphone la humanidad por cierto creció de manera bastante digna con básicamente una docena y media de elementos de la tabla periódica pues cobre hierro etcétera con eso ya te espabilabas hoy en día en tu smartphone están la mitad de los elementos de la tabla periódica sin ellos no podrías tener las prestaciones que tienen o sea pero muchos de esos elementos se están agotando y no hay más y cuando se acaba un elemento no se puede sustituir por otro porque cada uno tiene unas características específicas o sea el plomo pues es más pesado que casi todos los otros elementos excepto el tungsteno que cuesta más de encontrar pero si se te acaba el plomo y tú necesitas algo que pese mucho por más que mezcles otros metales no va a tener esa densidad cada uno tiene unas características propias pues bien esto es físicamente realizado por el impacto ambiental y por la necesidad de recursos pero estamos yendo para allá entonces ¿qué se puede hacer? que es lo que ibas a decir tú y con eso también entro un poco en el tema de bueno o que hable ella y luego vamos a ¿a qué podemos hacer? claro que sí gracias bueno pues muchas gracias me alegra mucho que haya como personas de antropología yo soy como matemática y tengo un doctorado en inteligencia artificial pero ahora como estoy entrenando como en antropología ¿no? por mi trabajo de campo en México o sea que me alegra mucho que haya docentes en antropología entonces obviamente sí bueno hacer eco de lo que ya ha dicho Jordi hay existen contradicciones en las narrativas de la Unión Europea y no solo lo vemos en el campo de la tecnología y de la sostenibilidad sino también lo vemos por ejemplo en el campo migratorio ¿no? yo antes de estar en Oxford estaba en King's College haciendo trabajo de investigación sobre inteligencia artificial y derechos migratorios y ahí también vemos como la narrativa es totalmente diferente ¿no? entonces creo que como ciudadanas de la Unión Europea lo que tenemos que hacer es presionar para que las políticas que se aprueben pues al menos que se sostengan los derechos fundamentales ¿no? de las personas y por ejemplo esto lo estamos viendo específicamente en inteligencia artificial en la propuesta que se está aprobando que está aún en negociaciones como ya he dicho el AI Act la Unión Europea o sea el cuerpo que está haciendo la legislación está recibiendo presiones de la empresa de las empresas tecnológicas y esto nos lo están diciendo las organizaciones de derechos digitales que también están encima en la mesa ¿no? haciendo estas negociaciones y lo estamos viendo por ejemplo en el campo migratorio hay un artículo que lo que hace es por ejemplo dejar exento de esta regulación a todas las bases de datos biométricas que lo que hacen es regular el tema de la migración en la Unión Europea ¿no? utilizan inteligencia artificial pero están totalmente exentas de esta regulación ¿no? entonces bueno el punto era eso que sí que hay contradicciones que tenemos que presionar que esas contradicciones van más allá del campo de la sostenibilidad y de y de la tecnología ¿no? y lo que podemos hacer pues como tú ya bien dices creo que ya has dicho que la negociación apoliténica de Valencia y ya estás como creando como un programa ¿no? de tecnología y humanidades creo que eso es súper esencial porque yo como vengo de matemáticas siempre se han inmuneado a las socias sociales y a las humanidades y creo que en los retos que nos estamos enfrentando como sociedad es fundamental que existan como esas colaboraciones y que exista como esa también comunicación ¿no? entre diferentes disciplinas sin que haya una jerarquía sin que una disciplina pese más o valga más que otra solo para complementar el tema que podemos hacer y en esta línea también la frase que me viene es resistir desde lo humano resistir porque tiene un elemento de resistencia como en la resistencia francesa ante una cosa que se te viene encima que es enorme ¿no? pero resistir aquí significa pues es sobre todo tener conciencia de lo que está pasando divulgarlo actos como este pues que nos permiten hablar de ello porque faltan fueros para hablar de estas cosas es la cosa más grande que está ocurriendo en las últimas tres décadas o sea los historiadores del futuro si hay historiadores del futuro dirán wow alrededor de de las primeras décadas del siglo XXI lo más grande que estaba pasando es como cambian las reglas de juego básicas de las relaciones humanas de repente o sea después de miles de años de historia que en diversas culturas hay una cosa común que es que las personas hablan mirándose a los ojos sintiendo sintiéndose privilegiadas de ser seres humanos como puente entre cielo y la tierra entre los dioses y la naturaleza lo que fuera ¿no? pasamos de esa de esa sensación de dignidad de ser personas y que podemos hablar y razonar etcétera pasamos a sentirnos que hay unas maquinitas que nos desplazan y además las hemos inventado nosotros curioso ¿no? y a sentir que bueno vamos a delegar en ellas las grandes decisiones sabéis que hay juicios en los que los algoritmos pues tienen más peso que el juez etcétera esto es absurdo y hemos de reivindicar lo humano es como si hemos caído presa sí eso también de un engaño colectivo de un de un hechizo hay un hechizo que nos hace creer no, no la máquina sabe más que yo que decida la máquina igual que pues eso Netflix te va a recomendar cuál es la siguiente película que vas a ver pues bueno si tú vas siguiendo lo que te dice el algoritmo se va acabando tu tu cualidad de ser persona porque bueno igual te bueno Yuval Noah Harari el autor de Sapiens este intelectual israelí en mi libro Técnica y Totalitarismo reproduzco dos dos pasajes de sus dos últimos libros en los que él dice que si usted quiere decidir con quién se va a casar a qué se va a dedicar y dónde va a vivir pues no se vaya a dar un paseo por la montaña a pensar introspectivamente qué va a hacer no tenga una buena conversación con un amigo sino ponga todos sus datos en internet todos, todos y deje que Netflix Amazon Facebook y Google le digan con quién tiene usted que compartir su vida dónde tiene que ir a vivir y a qué se tiene que dedicar porque los algoritmos saben mejor que usted con quién tiene que casarse porque igual usted sabe más de usted y usted se va a equivocar bueno pues yo prefiero equivocarme equivocarme yo y aprender que no que me digan no, usted tiene que vivir con esa persona bueno hay esta seducción este hechizo y lo primero entonces que diría es despertarte este hechizo ¿alguien más quiere participar? allí hay una mano levantada María Jo Hola ¿se oye? sí tengo millones de preguntas pero voy a intentar condensarlo en una especie de pregunta así sintética de lo que más miedo me da yo voy a quiero comentar algo que da mal rollo lo que más miedo me da de todo esto es la digitalización de la sociedad en general ¿de acuerdo? entonces me gustaría preguntar comentar dos cosas a ambos primero ¿qué opináis de lo que va a ocurrir que seguramente va a ocurrir con la digitalización del dinero? no estoy hablando de criptomonedas sino de las monedas digitales el CBDC que una de las características parece ser que va a tener además del control bestial que va a tener sobre todo nosotros que no podemos vivir sin dinero es que seguramente será un dinero como que caduca que tienes un tiempo para utilizarlo y si no lo utilizas pues el mismo sistema que te lo ha dado te lo quita que es una manera también de control y que estamos habituados sobre todo por los videojuegos que esas cosas ocurren mucho y de ahí me gustaría también preguntar ¿qué opináis sobre la teoría de la simulación? que cada vez para mí tiene más sentido viendo cómo funcionan las IA y que cada vez tiene más influencia en nuestro entorno así un tipo Black Mirror ¿sabes? que me parece muy loco pero a la vez cada vez le veo como más sentido entonces esto lo junto con lo de las monedas así ¿puedes explicar un poco más sobre la teoría de la simulación? bueno la teoría de la simulación lo que viene a decir es que nuestra sociedad gracias a la tecnología esta y a la IA y a todos estos procesos que estamos viviendo deshumanizantes cada vez se parece más a lo que sería un videojuego el funcionamiento de un videojuego entonces que es una cosa muy loca pero que yo realmente lo veo cada vez más en un montón de cosas como lo del dinero digital o como lo de las comunicaciones ese tipo de cosas o incluso cosas como el valor de la persona al final es pues eso los influencers o ese tipo de cosas ¿no? todo como más así como más pues eso como más videojuego ¿no? tiene sentido lo veo muy loco pero tiene cierto sentido me gustaría saber qué opináis vale Ana ¿quieres empezar tú? sí, claro no, gracias por la gracias por la pregunta mira yo te voy a contestar diciendo que además de la teoría de simulación no es una cosa nueva como matemática teoría de simulación tiene muchos años es como el tema de la inteligencia artificial no empieza ahora empieza desde los años 50 entonces es una cosa que venga de ahora y se han utilizado simulaciones desde hace mucho tiempo pues por ejemplo para crear líneas de autobús por ejemplo en Barcelona las líneas de autobús se han creado con teoría de la simulación ¿no? analizando las salidas y las entradas de la gente que viaja por por una red de una ciudad ¿no? entonces como que siempre que nos venga con ese mito de Black Mirror hay que como añadir o sea intentar como añadir esa perspectiva crítica para intentar desmitificar un poco esa tecnología y que nos dé un poco menos de miedo ¿no? entonces hablabas de temas de de la personalidad ¿no? de cómo se nos evalúa cómo se nos cuantifica esto por ejemplo la regulación de la Unión Europea de Inteligencia Artificial una de las medidas que va a estar totalmente prohibida dentro de la Unión Europea es la evaluación de 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 las personas en función de 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 cómo se comportan ¿no? una cosa que por ejemplo en China sabemos que están implementando ¿no? que tú pagas más al médico en función de tu puntuación personal y que aseguradoras en España también están haciendo o sea en función de tu edad en función ¿no? tú pagas más tu seguro privado o pagas menos pues este tipo de algoritmos van a estar prohibidos al menos en la Unión Europea fuera no sabemos al menos dentro de la Unión Europea va a estar prohibidos y en cuanto hablabas de el tema de las criptomonedas el tema de la digitalización de nuestras de la sociedad en general hay que ver como las partes positivas pero también las partes negativas ¿no? o sea la parte positiva de la digitalización de la moneda es que ya no tienes que llevar como dinero encima entonces bueno pues si te roban por la calle pues es como más difícil ¿no? pero eso también crea impactos negativos como por ejemplo las personas mayores que ya no tienen un cajero ya no pueden como ir al banco a sacar dinero o tienen que interactuar con una máquina y eso como les queda con muchísimas dificultades ¿no? y todo esto y todo esto lo tenemos que ver todo el tema de la digitalización de nuestra sociedad tenemos que ver que es un tema de ahorrar dinero muchísimas veces por ejemplo el algoritmo que he presentado que utiliza la chancha cuando yo hablé con los diseñadores que eran varios académicos del País Vasco me decían que se implementó para porque la chancha estaba saturada en temas de violencia de género de casos de violencia de género estaba saturada y entonces lo que hicieron fue implementar este algoritmo para intentar como que pasaran más casos en vez de invertir y contratar a más personal de policía y esto lo estamos viendo también en la administración pública como se automatiza se digitaliza para ahorrar dinero y en tema de la digitalización de la moneda es lo mismo ¿no? ¿por qué un banco quita personal y pone más máquinas para ahorrar dinero? ¿por qué un supermercado quita personal y pone más máquinas para ahorrar dinero? entonces creo que como sociedad tenemos que intentar un poco irnos o sea escapar de esos futuros distópicos de Black Mirror y ver realmente qué es lo que está pasando ¿no? y si nos están quitando como un derecho que para mí es poder hablar con una persona ¿no? como decía también Jordi pues ese derecho como porque quieren ahorrar dinero pues ese derecho a lucharlo ¿no? decir no es que yo quiero que cuando yo vaya al banco tenga la posibilidad de hablar con una persona que cuando yo vaya a Renfe y quiera sacar un ticket pueda ir a un cajero a sacar no hablar con una persona puede ir como a una oficina a hablar con una persona y creo que eso es lo una lucha colectiva que también como que que tenemos en esa sociedad digital pues con el tema de que la realidad se parece cada vez más a un videojuego es como si hubiera fuerzas que están animando a ello porque en la medida en que nosotros nos sentimos enraizados en una realidad en un cuerpo en una sociedad en una comunidad somos ciudadanos con ideas propias que podemos resistir en la medida en que tú te sientes simplemente un espectador o un personaje de un videojuego pues entonces ya dejas de tener entidad propia y es curioso como hay psiquiatras que diagnostican y psicólogos lo que llaman pérdida del sentido de la realidad o sea esto se está se está disparando y pérdida del sentido del yo porque si tú todas tus interacciones son ante una pantalla esa sensación de yo que sobre todo se cultiva en las relaciones interpersonales estamos conversando pues tú y yo el yo nace en relación con el tú pero si es la pantalla se va perdiendo el yo y se va perdiendo la sensación de estar en un mundo real entonces pues dejas que el poder haga lo que quiera o sea que defender la humanidad por eso decía resistir desde lo humano también significa resistir a ese todo ese proceso que nos lleva a considerarnos simplemente píxeles en una pantalla y nada más que eso entonces en relación a las CBDCs las monedas digitales en manos de bancos centrales que eso tiene relación con lo que decía hacia el final de mi charla de poder estar vigilando en qué se gasta el dinero eso a donde llevaría y está ejemplificado también o tiene que ver con un episodio de Black Mirror porque Black Mirror se basa en cosas que están en marcha no son pesadillas que les vienen les bajan del cielo un ejemplo que va en esa dirección es lo que se llama el crédito social que está implantado en muchas regiones de China y Ana estaba también apuntando a ello o sea tú tienes unos puntos todo el mundo está obligado en algunas regiones de China no sé si en todo el estado chino pero en algunas regiones sé que todo el mundo está obligado a tener un teléfono móvil entonces tú tienes unos puntos pongamos que empiezas con 600 puntos y según tu comportamiento los puntos suben o bajan si cruzas un semáforo en rojo porque ves no viene ningún coche y no pasa nada pues te bajan los puntos no pasa nada pero bueno hay unos 500 millones de cámaras en China no son bromas y entonces biométricamente se ve que sí, sí es esta persona le bajan los puntos automáticamente tú compras un libro disidente como los que nos pueden gustar a nosotros pues bajan tus puntos compras un periódico del régimen suben tus puntos compras una serie de productos que recomienda el gobierno suben tus puntos entonces esto parece mira es como un juego pero no es un juego no hay millones y millones de ciudadanos chinos que no pueden comprar billetes de tren o de avión porque sus puntos son demasiado bajos se te prohíbe salir de tu ciudad si no tienes más suficientes puntos se te puede prohibir que tus hijos vayan a la universidad y en casos extremos si bajan mucho tus puntos tu foto puede salir en pancartas publicitarias mal ciudadano mala ciudadana bueno esto es una pesadilla totalitaria sin precedentes entonces con estas monedas digitales la idea es que efectivamente se controla todo lo que tú gastas pero se puede racionar lo que tú vas a gastar si eres muy disidente si das una charla en la UPV y dices no sé qué cosas pues igual se acaban todos tus ahorros se acabó cero automáticamente pero también se puede regular cuánto vas a poder gastar tú en cada cosa por ejemplo tú compras muchos libros de temas sociales pues no, no este señor está leyendo además los libros de temas sociales no, no se te va a dar 20 euros al mes para libros de temas sociales en cambio si quieres ver películas pues puedes gastar más entonces el problema es cómo esto puede convertirse en un instrumento de control que no hay tirano de la historia de la humanidad que hubiera soñado jamás con ello o se puede decir que tú no puedes salir de un radio de tu barrio tú no puedes salir de tu barrio porque si tú sales de tu barrio tu moneda digital deja de tener valor o sea como eso por GPS tú has salido del barrio de Ruzafa no, no tú solo puedes estar en Ruzafa pues no, no aquí ya no vale aquí ya no puedes comprar una barra de pan o tomarte un café entonces por más que pueda haber ventajas puntuales las desventajas de deshumanización y totalitarios para mí son inconmensurables o sea que una vez más es a qué estamos jugando y cómo esto nos deshumaniza ¿no? o sea básicamente esta idea de que ¿por qué dejamos que las máquinas nos dejen fuera de juego? ¿por qué? Bueno hay manos por allí levantadas ¿por qué? efectivamente Hola ante todo muchas gracias por vuestras charlas muy interesantes ambas de todos modos pues voy a ser un poco una nota discordante aquí entonces voy a empezar un poco una pregunta que la resumo haciendo referencia a lo que has dicho y es que si no me equivoco hoy por hoy en la comunidad valenciana las asignaturas obligatorias de segundo de bachillerato son cuatro historia de España historia de la filosofía lengua española y lengua extranjera y lengua valenciana es decir son asignaturas todas en principio de humanidades y sin embargo hay una percepción como que la ciencia o las asignaturas como la robótica están desplazando a las asignaturas de humanidades cuando la realidad no es esa esto y ahí va la pregunta ¿no nos lleva a de alguna manera colaborar con una vamos a llamarlo perversión de las élites de que la sociedad sea analfabeta en el sentido científico-tecnológico de la palabra es decir esta sensación que tú mismo has mostrado como que estamos desplazando a las humanidades cuando la realidad por lo menos a mí me dice que es lo contrario que hay un analfabetismo científico-tecnológico bestial no será esa perversión que hará que la sociedad es mejor cuanto más analfabeta sea científico-tecnológica para que no entienda nada de esto de que es la IA en fin de que son las nuevas tecnologías entonces primera pregunta es esa y la segunda va también un poco en relación al alarmismo típico de la tecnología en general es decir esto corrígeme si me equivoco tú eres de filosofía yo soy de ciencias pero hasta el mismo Platón decía que aquello de la escritura era horroroso porque haría que los hombres perdieran la memoria pasando por bueno lo malo que eran los trenes que viajaban cambiando de clima que podía afectar a las mujeres embarazadas etcétera es decir siempre ha habido un alarmismo con cualquier novedad tecnológica cuando realmente el hombre sin la tecnología creo que no sería hombre a propósito de esto apunto también una frase de Antonio Escotado que me encanta que es que la misma cuerda que sirve para el alpinista alcanzar la cima sirve para el suicida a quitarse la vida es decir las cosas no son ni buenas ni malas son el uso que el ser humano ese ser humano que estamos diciendo hace uso de ellas entonces la segunda pregunta por ahí acaso los alarmismos tecnológicos no son algo absolutamente contraproducentes porque en el fondo esta tecnología la han creado los humanos y la van a utilizar los humanos y ahí lo dejo pues muchas gracias por la nota discordante que tú llamabas discordante porque precisamente a partir de ahí es como se pueden construir armonías mayores y decíamos eso porque el pensamiento se base en eso en no que estemos todos uniformemente de acuerdo a mí me consta sé perfectamente que hay filosofía ahora pero lo que he dicho y por eso lo he formulado así es que se propuso porque efectivamente se propuso eliminar filosofía al mismo tiempo que se introducía la robótica eso sí que es así lo puedes consultar en hemerotecas en ese momento surgió esa idea y yo me he referido a ese momento y sé que al final por las protestas de mucha gente que enseña filosofía y por el sentido común se acabó imponiendo eso ahora bien eso no quita que la tendencia básica de todas las universidades y eso podemos mirar los datos por ejemplo de cuántos alumnos hay baja continuamente el número de personas que estudian carreras de humanidades sube el número de personas que estudian carreras técnicas en las humanidades en muchas facultades de humanidades cada vez más se da prioridad a enfoques digamos de la mente algorítmica y menos a los propiamente humanísticos creativos etcétera o sea hay esa tendencia global y la vemos en muchas cosas y luego sobre el tema de que la misma cuerda que sirve al alpinista sirve al al que se quiere suicidar volcándose bueno todas las personas que han reflexionado sobre la tecnología con cierta profundidad o que han dedicado su vida a reflexionar sobre la tecnología están profundamente en desacuerdo con la idea de que la tecnología es neutral porque una cosa es que tú puedas utilizar las cosas hacia un sentido u otro efectivamente hay muchas cosas que las puedes utilizar hacia aquí o hacia allá pero cada tecnología te orienta hacia un lado por ejemplo un martillo su propósito es golpear golpear con precisión con eficacia pero golpear puede servir para romper la cabeza de Trotsky difícilmente puedes utilizar un martillo puedes utilizar un martillo para mover la sopa con el mango puedes utilizarlo para hacer caricias seguramente puedes pero el uso normal del martillo es golpear una pistola la puedes utilizar cogiéndola por el caño con la empuñadura para clavar un clavo si la empuñadura tiene una base plana pues sí la puedes utilizar para eso pero generalmente va a servir más para una cosa entonces la mayoría de las tecnologías te orientan en una dirección o en otra luego tú desde tu libertad humana que es una de las cosas que tenemos que defender aquí desde tu libertad humana decides que no, no con ese martillo no vas a golpear a nadie sino que vas a hacer casas de madera preciosas maravilloso pero hay esa tendencia entonces efectivamente esta tecnología bueno decimos la hemos inventado los humanos pero la cuestión es todo lo que inventamos los humanos no es necesariamente beneficioso los 40.000 venenos que produce esa inteligencia artificial en 6 horas que reproducen algunos de los peores venenos que hemos inventado pues igual estaríamos mejor sin esas armas químicas pero es que hay una cosa muy elemental y es que la tecnología si es un instrumento genial claro el fuego es un instrumento y sirve para cocer para calentarse etcétera si no le pones límites entonces es devastador pero si le pones límites fantástico entonces la cuestión es ¿dónde ponemos los límites? y para mí el tema se resume en que si tú llevas el volante y tú por ejemplo tienes un móvil y no te genera ninguna adicción pues fantástico adelante pero tenemos estos datos de cómo hay creo que son millones de personas en España clínicamente adictas al teléfono móvil 2-3 millones sobre todo jóvenes y tenemos luego estos datos que nos muestran cómo está bajando la capacidad de atención la empatía e incluso datos que esto en el contexto universitario para mí es impresionante cómo está bajando la inteligencia general de la población es decir en el siglo XX a través de una cosa que se llama el efecto Flynn se constató que con el coeficiente intelectual que es una medida que puede ser discutible pero alguna cosa indica pues cada generación era más inteligente que la anterior resolvían los mismos problemas con más rapidez y más facilidad y era de sentido común porque bueno si tenemos mejor nivel de vida comemos mejor tenemos más acceso a la cultura a la educación pues claro que vamos a ser más inteligentes parecía evidente pero desde finales del siglo XX se empezó a constatar en países escandinavos y ahora se ve por todas partes hay un descenso de esas medidas del coeficiente intelectual yo por ejemplo amigos que tengo profesores me dicen que el nivel de los alumnos baja de un año para otro pero luego por las cosas que me cuentan los alumnos también puedes a veces pensar que el nivel de los profesores también baja es mutuo bueno esto ¿a qué estamos jugando? si la cultura y la inteligencia es quizá nuestro bien más preciado o uno de ellos ¿a qué estamos jugando? entonces y con el descenso de la inteligencia perdona que acabo lo curioso es que baja la inteligencia media pero sobre todo baja la inteligencia de los superinteligentes la inteligencia de los que serían genios un Blasco Ibáñez el primer valenciano que me viene aquí a la mente pues eso es lo que baja en picado entonces queda sí y eso pues eso es grave no tiene por qué ser culpa exclusivamente de la inteligencia artificial y del hecho de que como tenemos más móviles leemos menos algo tendrá que ver pero colectivamente esa fascinación por lo técnico no parece que nos esté haciendo más humanos gracias bueno yo prefiero contestar la primera pregunta depende mucho del contexto donde estás viendo cuál es como la fuerza o la diferencia de poder entre humanidades y ciencia porque quizá en Valencia es así pero yo por ejemplo que resido en Reino Unido en Reino Unido por ejemplo historia no es obligatoria nunca entonces geografía tampoco entonces te encuentras con estudiantes que no tienen ni idea de historia y no tienen ni idea de geografía y que a lo mejor te sabes programar muy bien pero es que si tú estás programando un algoritmo que luego está teniendo un impacto en la sociedad creo que tienes que tener como un mínimo de conocimiento de historia y por ejemplo de ética yo estudié matemáticas en la Policémica de Cataluña y ahí no se daba ética cuando yo estudié matemáticas no se daba ética y yo por ejemplo he sido como luego a lo largo de los años que me he estado dando cuenta como por ejemplo muchos de los métodos que utilizamos en estadística y en matemáticas y en inteligencia artificial ¿no? en aprendizaje automático si eres científico pues lo sabrás vienen de un pasado de un tienen un legado racista ¿no? por ejemplo la correlación la métrica de correlación que fue desarrollado por Calton y Pearson en Calton y Pearson lo que estaban analizando era si se podían distinguir razas humanas entonces lo que hacían era como extraer huellas de artilares de negros de idiotas como decían ellos de blancos hasta de niños vascos fueron al país vasco extraer huellas de artilares de niños vascos para analizar correlaciones en las huellas de artilares ¿no? entonces creo que eso es súper esencial y que está no hay que darle más poder a una disciplina que a otra pero yo creo y llevo con muchos años en academia creo que a las ciencias sociales y a las humanidades siempre se les ningunea desde las ciencias y dentro de las ciencias también dentro de las ciencias también hay como jerarquías ¿no? entonces creo que eso como que viendo los retos a los que nos estamos enfrentando y sobre todo en un contexto de cambio climático hay que acabar con esas jerarquías de poder entre disciplinas tu segunda pregunta en cuanto al armismo yo estoy totalmente de acuerdo contigo hay que como bajar un poco como el nivel de alarma porque creo que y creo que el tema de desmitificar la tecnología es un hecho ¿no? y estoy también con Jordi con el tema de que la tecnología no es neutra o sea lo dicen muchos filósofos lo dicen muchas ingenieras se lo dice por ejemplo Donna Haraway ¿no? lo habéis visto como en mi presentación la tecnología no es neutra la tecnología es política entonces es una herramienta pero es como tú estás utilizando esa herramienta y como hoy estamos viendo cómo se está utilizando esa herramienta no está haciendo un bien social ¿no? lo estamos viendo desde el algoritmo este de ProPublica que lo utilizaban los jueces en Estados Unidos y estaba discriminando a la población latino y afroamericana lo estábamos viendo en el algoritmo que está utilizando hoy en día la chancha para evaluar casos de violencia de género que está totalmente mal entrenado ¿no? entonces hay que poner la alarma ahí vale queremos que utilicéis tecnología pero utilizarla para un bien o sea ¿por qué no lo utilizan por ejemplo para analizar quién está llevando su dinero para esos fiscales? ¿por qué no lo utilizan algoritmos en el gobierno para analizar casos de corrupción? ¿no? entonces esa mirada política hacia el algoritmo y luego pues para acabar por ejemplo el tema en el tema de que la tecnología es una herramienta lo vemos con el vehículo el vehículo el vehículo el vehículo el vehículo el vehículo por ejemplo Tesla de Elon Musk utiliza una cantidad de minerales que dentro de unos años no va a tener suficientes minerales para crear coches eléctricos ¿no? entonces la idea es por qué por ejemplo organizaciones gubernamentales como la Unión Europea ponen foco en el vehículo eléctrico cuando toda esa financiación que se está llevando a ese tipo de soluciones como más individualistas se la podría llevar por ejemplo a mejorar la red ferroviaria ¿no? ¿quién no ha tenido aquí un incidente con Remse? ¿por qué no se mejora? ¿por qué no se lleva todo ese dinero de productos como el vehículo eléctrico y se lo destina a Remse para mejorar como transportes que son colectivos y que la infraestructura ya está solo hay que mejorarla con mejor financiación fantástico bueno muchas gracias Ana en todo caso una porque Ana también lleva un montón de horas allí en plena noche no yo no yo no quería hacer ninguna pregunta quería hacer una puntualización bueno dos puntualizaciones rápidas al compañero hace poco este mismo año salió un artículo en New Yorker que hablaba sobre el desplome brutal de las matriculaciones en carreras de humanidades y daban una sencilla razón al ser una al ser una educación totalmente privatizada la gente salía con unas deudas tan brutales que tenían que buscar urgentemente un puesto de trabajo para poder salir adelante y pagar esa deuda estudiantil por lo tanto las carreras de humanidades habían caído en picado precisamente por eso porque no tenían salidas laborales qué pasa en los departamentos de tecnología de las grandes empresas que los departamentos de ética están totalmente infradotados cuando es esencial que haya departamentos de ética para que fiscalicen todo lo que esas empresas están haciendo Tini Hebrou que es una de las de las expertas más importantes sobre todo en el sesgo racial que la IA tiene y que implementa constantemente y que sigue implementando fue echada de su puesto de trabajo bueno primero fue relegada de sus responsabilidades dentro de la empresa y posteriormente fue echada de su puesto de trabajo por eso y porque además escribí un artículo que os recomiendo muy interesante que se llama Stochastic Parrots que hablaba sobre por qué la inteligencia artificial no era inteligente y era un loro estocástico que solo hacía que repetir la información que había extraído de internet y tal y fue absolutamente relegada y ella decía que era fundamental que además de un componente evidentemente tecnológico con el que yo estoy totalmente a favor tenía era esencial esencial que las empresas tecnológicas estuvieran regidas por un eje totalmente por una vertebración totalmente ética es que es fundamental si no es hacia qué tipo de futuro nos estamos abocando y la segunda y la segunda y ya termino la segunda la segunda cosa que quería comentar era el hecho de que que comentábamos antes de bueno al final todas las decisiones políticas están regidas por las relaciones de poder ¿vale? entonces Jan Lecun que es uno de los expertos en inteligencia artificial que ahora mismo es como de los vamos de las cabezas pensantes más importantes y tal hace poco publicó un tuit donde su máxima preocupación respecto a la inteligencia artificial era que China que por cierto el 80% de los papers académicos sobre inteligencia artificial se salen de China su máxima preocupación de Jan Lecun era que China les rebasara en capacidad de inteligencia artificial entonces ¿qué capacidad tenemos las personas humanas? ¿qué capacidad tenemos las sociedades? para dentro de este juego donde lo que lo que prima como estamos viendo además estos días desgraciadamente es el belicismo más absoluto y al final la lucha entre diferentes relaciones de poder y tal entre imperios o sea ¿qué capacidad nosotros tenemos qué capacidad de agenda tenemos no ante eso? y termino diciendo que vuelvo lo ético lo ético es totalmente totalmente imprescindible y están bajando están bajando las metriculaciones están bajando la percepción que tiene la gente sobre las carreras de humanidades que son totalmente inservibles porque lo que impera es la funcionalidad y es lo que hacen la inteligencia artificial el discurso es ese el imperante impera la automatización de todas las esferas de nuestra vida y termino ya muchísimas gracias ¿queréis comentar algo? sí la funcionalidad o sea la búsqueda de la eficiencia como valor supremo es parte de la raíz de todo esto porque desplazamos los valores propiamente humanos por un valor que es básicamente tecnológico que es la eficiencia que en un ambiente limitado es perfecto o sea todo queremos que sea eficiente como nos llega el sonido como nos llega la imagen claro que sea eficiente pero lo último debe ser técnico entonces efectivamente si queremos tener el volante de estas tecnologías la inversión en ética tendría que ser no menor que la inversión en desarrollos pero es docenas de veces inferior la inversión que se hace en ética y yo por acabar con una nota positiva o sea lo de alarmismo yo de estos datos de los ingenieros de inteligencia artificial que dicen 10% mínimo de posibilidades de extinción de la humanidad que ahí es nada pero he empezado con este ejemplo de cómo las células de tu cuerpo se autorregulan de una manera fascinante o sea hay algo en la vida y hay algo en la condición humana que es maravilloso y no me sonrojo de utilizar esa palabra es maravilloso ser personas en este mundo que pese a todos los núcleos oscuros de poder pues cuando ves salir al sol cuando conoces una persona nueva lo que sea es fantástico y entonces yo tengo esa confianza si creéis ingenua en que la vida tiene la última palabra y espero que la tenga Sí, gracias Jordi que muy bonitas palabras bueno yo suelo decir que por ejemplo en Reino Unido están están desapareciendo carreras de humanidades porque no están dando rendibilidad al sistema entonces están desapareciendo es lo que bien decías como la gente porque en Reino Unido por ejemplo es que te dieron un préstamo para estudiar una carrera entonces ese préstamo luego tú lo vas pagando en función del sueldo que tengas a posterior entonces como están viendo que muchos estudiantes que estudian humanidades luego no tienen sueldos que puedan devolver ese préstamo a los bancos en muchos casos están las universidades están decidiendo cortar carreras de humanidad y favorecer pues más carreras de humanidades digitales y sobre todo pues de tecnología y eso pues da mucho susto porque necesitamos gente de ética necesitamos gente de filosofía como bien dices en las empresas yo por ejemplo tuve el privilegio de trabajar en una empresa en Londres en la que teníamos éramos un equipo de gente de tecnología yo estaba por ejemplo analizando datos conjunto con un equipo de ética y lo que hacíamos eran reuniones cada semana nos hacíamos preguntas bueno Ana ¿qué estás analizando hoy? ¿qué tipos de datos? ¿qué dilemas éticos te vienen? y este tipo de conversaciones para mí son esenciales pero ya sabemos que las empresas tecnológicas al fin y al cabo tienen un solo objetivo que es hacer dinero entonces el tema de la ética siempre es como on the slide ¿no? como se dice en inglés y si tienen algún problema pues van a pagar a abogados y es lo que le he pasado a Timing Gepp ¿no? que la echaron de Google y bueno pues por suerte tenía como un equipo de amigas que la ayudaron y por ejemplo ahora ha creado un nuevo instituto que se llama DER que os lo recomiendo para que lo sigáis porque hacen investigaciones muy interesantes sobre el impacto de la inteligencia artificial y bueno pues gracias a esa red que la sustentó pues ha creado su proyecto ¿no? Bueno muchísimas gracias pues vamos a terminar aquí Ana sobre todo muchísimas gracias Jordi también por supuesto nos despedimos decimos simplemente que tendremos la última sesión el día 18 muchísimas gracias a todos por estar aquí y nada más salimos que tenemos un pequeño cóctel perdón aquí fuera y podemos conversar más de cerca entre nosotros Ana muchísimas gracias Gracias gracias